Salve, salve a toda la familia de Ulupicas que está acá siguiendo una transmisión más acá en Ulupicas Podcast. Y hoy estamos acá con dos invitados especiales. Estamos con Richard Sánchez Jallita. Él es cineasta, productor audiovisual, artista plástico, políglota. Y además tiene varios concursos y premios ganados en artes plásticas y cine, como será el premio Eduardo Avarúa, el concurso Fernando Montes y el concurso Amalia Gallardo. También estamos con Milton Iniguez Dural. Él es periodista, cineasta, productor audiovisual, productor editorial, diseñador gráfico, experto en comunicación institucional y está en el mundo del arte teatral desde hace 35 años. Y en este lapso de tiempo, fungió como director del elenco de teatro de la Carrera de Comunicación Social de la UNSA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. También, claro, son los flamantes cineastas y productores audiovisuales de la Carrera de Cine de la UNSA. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, querido Antonio? Gracias realmente por la invitación. Estamos muy contentos. Yo personalmente me siento muy contento, agradecido por la invitación, por este espacio que nos permite compartir con la gente. Por lo tanto, estamos dispuestos a no solamente conversar del tema de cine, de lo que tú veas en este conveniente, porque a la gente le gusta esta interacción justamente con distintos temas, ¿no? Exacto, exacto. Hola, Zichar, ¿qué tal? Hola, yo muy feliz por la invitación. Bueno, de tantos podcasts que veo, estoy en el más grande de Bolivia, claro. Gracias, gracias. Estoy muy orgulloso de estar en la silla donde estuvo Pablo Osorio. Ah, sí, estuvo el año pasado Pablo Osorio, casi, fue uno de los programas ahí. Y tenía que estar también hoy Oscar, ¿no? Oscar, pero justamente le enviamos un saludo, si es que está viendo hoy otro día. Él se presentó algo, ¿no? Algo, un evento urgente en la ciudad de Santa Cruz, una conferencia virtual. Entonces, por eso, lastimosamente, él no va a poder estar hoy en el programa. Pero ahí, calentando, entrando un poco en los temas coyunturales, ¿qué les parece a ustedes el diario Vivir del Paseño, lo cual tiene que aguantar todas estas marchas, bloqueos, conflictos, ya es el pan nuestro de cada día del Paseño? Y ahora, estas últimas semanas, están los maestros así, protestando, protestando a full ahí en el centro Paseño. ¿Cómo ven ustedes este tema? Bueno, prácticamente para nosotros, personalmente para mí, es una característica más de Ciudad de la Paz, ¿no? El hecho de ser sede de gobierno le pasa nomás factura. Y los paseños, bueno, los que somos personas de AP tenemos que vivir al día, ¿no? Sí. Una cosa que a mí me parece preocupante es el hecho de que, bueno, la gente que está en el poder, el gobierno generalmente trabaja y tiene una estrategia de cansar a la gente, más de que transar, digamos, o llegar a un acuerdo. Entonces, apuesta al cansancio. Entonces, es difícil a veces para la gente que está protestando mantener cierto nivel de protesta, ¿no? Entonces, ves, en este último conflicto ves que la gente se desinfla por un tiempo, pero después vuelve y vuelve. Y entonces, los conflictos pueden, pues, alargarse por meses, ¿no? Entonces, prácticamente… Como esto de los maestros, ya está un mes, ¿no? Sí. Y en Santa Cruz, que estuvieron 36 días el paro cívico también. Así es, así es. Y yo pienso que en Santa Cruz ha sido casi novedoso para ellos. Es un pueblo muy aguerrido, el cruceño, definitivamente. Y, pero, en parte, ha vivido lo que hemos vivido en muchas épocas, aquí en La Paz, ¿no? En 2019, por ejemplo, que ha sido muy terrible. No, que desayunar. Fue jodido aquí, ¿no? Uy, hasta salir a protestar, hacerse gasificar, alustarse las pañoletas y demás. Ya, ¿sabías que te iban a gasificar tu puchito más, todo, ahí? Claro. Para mí, sí, yo creo que es el inicio. Es el inicio de muchas manifestaciones. Más que nada pensando en esto de la inteligencia artificial, que ha aparecido y que va a sustituir a varios trabajos. Esto de los profesores es un inicio. A cambio, el cambio en la malla curricular, me parece que es necesario, es muy importante. La educación sexual en los niños es algo muy importante para evitar los abusos sexuales, sobre todo, pero yo creo que le faltaba ambición a este cambio de la malla curricular, porque lo que viene, lo que ahorita está con Chad GPT, ni las universidades están listas para eso, ni nada. O sea, si se han alistado en diciembre, en marzo salió el GPT-4. Sí. Y eso es otra historia. Es otra historia. Y luego va a salir el copilot de Microsoft. Y ese punto tienes totalmente la razón. No están listas las universidades, pero los colegios. Y dígase de paso que la casera de comunicación social de la UNSA, y ustedes me corroborarán esto, están más de 30 años con la misma malla curricular. O sea, sacando periodistas, comunicadores sociales con una malla que estaba actualizada hace 30 años, y eso es lo que cae de lo que tú dices, ¿no? Las universidades no están preparadas, pero otras carreras están ahí y realmente están muy atrasadas. Realmente huele staff a algunas materias. Y es que no están hablando de, no sé, en ciencias de la educación, no están hablando de inteligencia artificial en este momento en clases, les están engañando. Así es. Y el tema se ve además en cosas cotidianas, ¿no? O sea, ¿qué se va a hacer frente a esta capacidad de la inteligencia artificial de hacerte un trabajo? Por ejemplo, de la noche a la mañana simplemente pones dos datos y te saca el trabajo o la presentación. Todos los códigos de PowerPoint ya te lo saca todo, ¿no? Es increíble. Es de locos. Exacto. Tú solo lo imprimes y lo entregas. Entonces, ¿estamos realmente preparados para ese tipo de tecnologías? ¿Cómo estamos preparados no solamente en el colegio, sino también en las universidades? Es verdad lo que dice Richard, ¿no? Claro, es que el punto es que, por ejemplo, esto no es tan nuevo. En la… había un psicólogo, Skinner, que hizo una máquina con la cual un niño podía aprender lo que le enseñaban en la primaria en unas cuantas semanas, porque era tipo juego, cómo usé el sistema de acondicionamiento. Y en unas semanas ya tenía aprendido todo, ¿verdad? Mediante juego, ¿no? Y eso era por los… no sé, estoy hablando de los años 30, 40, digamos, Skinner. Y ahora con la inteligencia artificial, pues, tienes un Skinner remasterizado. Claro, sí. Y que no puedes censurar, porque ya está en redes. Sí. Es de libre acceso. La mayoría es open source. Entonces, va a ser complicado el que pare en el cambio. El cambio ya ha llegado y está fuerte. Por eso yo pienso que estas marchas de los profesores… Profesores, es el inicio de algo grande que se ve. De algo grande. Esperemos, ¿no? Que el gobierno dé la talla y… bueno, este año al parecer no está incursionando en este mundo de la inteligencia artificial, pero que el año haga una propuesta seria, ¿no? Sobre esto. Hay una. Hay una propuesta de ley, no recuerdo de qué diputado, para regular las redes sociales. Ah, esta ley. Obviamente que es una propuesta, y luego eso va a ser tratado y más, pero esto sería casi un antecedente de las primeras medidas que el gobierno toma con respecto a las redes sociales. ¿No es este proyecto de ley 304 o 305? No, no, no. Claro, era… Por el singular, porque justamente ayer estábamos con la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, y ella nos decía de que han mandado una carta al vicepresidente de Choquehuanca, también al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ¿no? Para que justamente este proyecto de ley no avance más. ¿Por qué? Porque es una ley mordaza que tentaría contra la libertad de expresión de los periodistas, porque prácticamente nos metería a la cárcel de 5 a 7 años, y no solo a los periodistas, sino también a cualquier persona que supuestamente mande una información falsa, discursos de odio, y también este… ¿cómo se llama? Mensajes de racismo y demás. Y ustedes saben cómo es el gobierno, ¿no? Así es. O sea, todo el que no le cae, sea opositor, racismo, 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 adentro, entonces… O sea, casi todos estarían jodidos con eso. Claro, es que el punto ven que es el terrorismo de las redes sociales… Sí. …que hacen como burbujitas. Sí. Es decir, yo busco algo contra las manzanas, y todas las redes publicaciones contra las manzanas me publican y me radicalizan en alguna medida. Entonces, yo creo que más que el peligro de las cosas que decimos, sino es el hecho del algoritmo, las cosas que permitimos que se realicen dentro de las redes. O sea, esto nadie ha votado por ese tipo de algoritmos, nadie ha decidido por eso. Entonces… Sí, debería secularse. Si tú dices que la ley va por ese lado, igual le falta ambición, le falta visión de lo que realmente es… Pero de todos modos, este tema mordaza ha sido un intento permanente del gobierno en todos los sentidos, ¿no? No solamente atacando o tratando de desvirtuar un poco o de quitarle fuerza a la ley de imprenta, sino a través de distintos mecanismos, ¿no? Bueno, inicialmente era para ver que los periodistas debieron su secreto de fuente, que realmente no se pudo lograr, bueno, se luchó al respecto, ¿no? Pero después, como no se pudo con eso, ya las leyes, ¿no? Las leyes, lo que tú dices, si se dice algo contra el racismo, si se cree que ha dicho algo racista, ya lo puede meter adentro. Y, últimamente, el tema judicial es lo más fuerte en contra de los periodistas, ¿no? Judicialmente atacan de una u otra forma, siempre le van a encontrar el… Cinco pies al gato, ¿no? Exacto, de tal manera. Y, finalmente, una ley que es para mí loca todavía, el tema de desregular las redes sociales, que ha sido algo que ya yo pienso que es una medida desesperada, porque había una época realmente, sobre todo en el gobierno de Evo Morales, en la cual las redes eran el mayor opositor, más allá incluso de los mismos medios de comunicación tradicionales, ¿no? O el arte, con Arturo Murillo, que dijo que cualquiera que haga una representación artística contra el gobierno de Evo Morales, digamos, o sea, por Dios, qué estupidez. Si no es uno, es otro. Uno aquella vez pensaba, no solamente es en el gobierno de Evo Morales, ya ha entrado la expresidenta Janine Áñez y bueno, ya lo va a hacer bien, pero llegan sus ministros y Arturo Murillo sale así con esa, no sé, barrabasada ahí, ¿no? Y que, realmente, cada político que entra y que nos toca es para azancarse los pelos, ¿no? Cada propuesta que tiene. Sí, justamente, me agrada este espacio porque, bueno, yo creo que es una oportunidad también para difundir un poco el tema que nosotros hemos sacado como proyecto de grado para salir de la UNSA, que era justamente un documental hablando sobre la censura y la autocensura al periodismo boliviano. ¿Censura y autocensura al periodismo? En realidad, sí. En realidad, nos hemos enfocado más en la autocensura del periodista. Eso hicieron el último año para la licenciatura. En mi caso, ¿no? En mi caso, sí. Richard también trabajó un tema social muy profundo. Ah, ya. Antes de entrar, pero, al tema de esto, ¿no? Pero, eso, lo vamos a desarrollar de mejor manera, yo creo. Sí, antes de desarrollarlo en el siguiente segmento, queremos dar paso al auspiciador que tenemos. Claro que sí. Que es el restaurante Urus. Para aquellas personas que están buscando un lugar para pasar con la familia, con los amigos, con los colegas de trabajo, un lugar para ir a almorzar en Achumani. El restaurante Urus ofrece el servicio de almuerzo desde las 12 hasta las 3, 3 y media de la tarde, de lunes a viernes, con buffet de ensaladas, con la opción de postre, sopas y segundos también a elección. Y los fines de semana, sábado y domingo, tiene la opción de platos a la cartas, con la especialidad platos nacionales, que tiene el picante mixto, el charquecán, el pique macho, que podemos ver ahí en la pantalla, que son platos exquisitos, deliciosos. Pero la especialidad de la casa son los platos a la parrilla, ¿no? Los pescados a la parrilla y el cordero brazado a la parrilla, que es una delicia totalmente. Y para aquellas personas que se preguntan si pueden traer a sus mascotas o no, acá, o tienen que dejarlas encerradas en casa, pueden traerlas acá al restaurante Urus, que en sus amplios jardines pueden pasar momentos agradables también con sus mascotas. Es amigable con las mascotas del restaurante. Para aquellas personas que se preguntan dónde quedó ubicado el restaurante Urus, está ubicado en la zona sur Achumani, calle 8, número 120. Y pueden hacer sus reservas al 2-21-29-404 y al 6-30-96-6-95. Es restaurante Urus. No se olviden que esta transmisión está saliendo al vivo a través de Ulupicas Podcast en YouTube. No se olviden suscribirse, darle like, también darle like a la campanita, compartir y mandar sus saludos y preguntas a los invitados que tenemos hoy acá en Ulupicas Podcast. Ahora, nos decías Milton de que han hecho un tema sobre justamente esta cuestión de la censura, un tema con el cual ustedes se han licenciado. Explícanos un poco más a fondo, por favor. Sí, justamente agradeciéndote la cobertura que tenemos. Bueno, tanto Richard como yo y Oscar que por su distinta actividad no ha estado, no puede estar acá. ¿Hiciste con Oscar este trabajo? Sí, hicimos conjunto con él. Bueno, tenemos el gran privilegio, yo le llamo, y hasta el honor de ser los tres primeros estudiantes y licenciados en la carrera de cine y producción audiovisual. Que por ahora es todavía un programa. ¿Por qué? Porque resulta que como es una primera experiencia, nosotros somos parte de la primera generación. Bueno, iniciamos esta aventura en 2018 y bueno, ya Richard te va a comentar los detalles de cómo es que logramos entrar, la verdad. Pero bueno, ahí nos conocimos, ahí compartimos cuatro años muy interesantes de haber vivido esta aventura de aprender lo que es cine con mayor profundidad, más todo lo que implica, todas sus áreas. Y bueno, para salir justamente de esta carrera, el requisito era hacer un proyecto de grado. Y el proyecto de grado tenía tres modalidades. En nuestro caso, bueno, te explico, la primera modalidad era hacer un cortometraje, sea documental o ficción, acompañado de una memoria teórico-conceptual, que apoya un poco de manera teórica lo que estás presentando en pantalla, ¿no? Por un lado. Después había la otra modalidad, que es carpeta de producción. Es decir, para los que tal vez escuchan por primera vez esto, cada producción, cada película que se hace, sobre todo en largometrajes, necesariamente tienen que tener todo planificado. Y esto se refleja en una carpeta de producción. ¿Es como un marco teórico, por así decir? Sí, bueno, en realidad la carpeta de producción es lo que el cineasta presenta a los financiadores, a quienes, a los productores, a quienes van potenciales financiadores de una película. Es toda una preproducción, más los costos, todo está ahí. Ahí están los costos. Ah, se dedica referencias de películas. Así es. La que se va a la película. El bazar, todo, todo. Desde la sinopsis de una película, cómo va a ser, cuál es la historia, presentas personajes, presentas incluso la ambientación, el arte que se va a utilizar y finalmente, obviamente, todo un desglose de presupuesto, ¿no? De tal manera que sea un pantallazo grande para que uno pueda decir, realmente este proyecto es posible hacer. Entonces, esa era la otra modalidad, ¿no? Para esto, el producto audiovisual era prácticamente un teaser. ¿Qué es un teaser? Bueno, es una muestra pequeña de una escena. ¿Trailer o no? No, es distinto al tráiler. ¿Es más pequeño? Claro, es una muestra. Es decir, yo escojo una escena de mi película, la filmo y les muestro a los productores para decirles, así va a ser más o menos mi película. Entonces, ellos visualmente van a poder evaluar y decir, ah, qué excelente, ¿no? Y van a dar luz verde. ¿A qué sigue el proyecto? Está bueno. Exacto, sí. Entonces, claro, el teaser generalmente llega a ser entre tres y cinco minutos, no puede ser más. Porque son muestras que se hacen en, digamos, en reuniones en las cuales son muy cortas y uno tiene que exponer su tema, ¿no? Sí. Y esa es una modalidad interesante que, bueno, que otros compañeros están trabajando y han trabajado. Y finalmente la modalidad tradicional que es tesis. En este caso, la tesis es individual. La tesis tan temida por todos los universitarios. Pero sí. Es interesante porque… Es verdad, porque solo dos tomaron esa opción. ¿Cuántos llegaron hasta el final? Bueno, somos como un poco más de 50 egresados en el 2022. De esos cinco, son los tres de licenciado. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. A partir de septiembre del año pasado, se han empezado ya a defender los proyectos, ¿no? Los primeros compañeros, que ojalá estén escuchando, los saludamos, tuvieron una excelente nota. Realmente fue una gran expectativa para todos nosotros la defensa, porque ahí veíamos qué es lo que realmente van a pasar acá. Va a suceder. No, no, al matadero, si no. Exacto. Pero fue una linda experiencia de ellos. Tuvieron 100 sobre 100, ¿no? Y también como parte de la estrategia de difusión del programa, se hizo bastante cobertura a ese trabajo de ellos, ¿no? Después hubieron otro grupo. Y en mi caso, por ejemplo… No, pues tú fuiste antes. Richard fue antes que yo. Fue el segundo grupo, ¿no? En haber defendido. Y también con una excelente nota. Y finalmente yo fui… 100. 100 también, sí. Oh, Cahuasquiri. Corchísimo. Y en mi caso fui el cuarto o quinto, en nuestro caso, ¿no? Entonces estuvimos entre los cinco primeros. Posterior a eso, como ya habíamos defendido casi entre septiembre y diciembre, que era el tope de la gestión, los demás proyectos que también estaban en cola, han empezado a defender a partir de enero, de marzo. Entonces, en marzo ha sido un mes muy prolífico para el programa de cine porque ha habido por lo menos unas dos o tres defensas por semana. ¿El mes pasado? Este mes pasado, sí. Y están programados otras defensas por semana. Entonces, se augura realmente buen desempeño de los egresados. O sea, de esos 50 seguro van a salir. Exacto. Ahora, ¿por qué muchos dicen estos tres muchachos titulados? Tal vez eran los primeros. Eso, justamente los primeros de la Universidad Mayor de San Andrés. Es que transversalmente estudiaron en la carrera de Comunicación Social y en la carrera de… En la Facultad de Humanidades. ¿Facultad de Humanidades? ¿Cuál carrera? No, es de la Facultad de Humanidades y Carrera de Comunicación Social. Es transversal, ¿no? Es una experiencia bien interesante porque más allá de… O sea, lo que pasa es que este programa está tutelado por ambas. Es la Facultad de Humanidades por un lado y la carrera de Comunicación por otro. ¿Por qué? Porque durante muchos años ellos han debatido y discutido quién se iba a hacer cargo y nunca hubo… Era un debate eterno, ¿no? Comunicación nosotros, ¿no? Humanidades nosotros. O artes. Sí, o artes también estaba ahí, ¿no? Pero salió humo blanco el 2017 y dijeron, bueno, nos vamos a hacer cargo ambos. Ahora, eso tiene sus ventajas, ¿no? Por un lado, la parte administrativa estaba a cargo de un lado y la parte tal vez docente, académica del otro lado, compartiendo siempre temas. Pero, por otro lado, era complicado porque era como cerrar el tema de trámites en la UNSA. Son muy complicados y ya están definidos. Pero en nuestro caso había muchas cosas sueltas. Sí. Como que éramos los primeros, si no sabían ya hay la firma de dónde… ¿Quién firma qué? ¿A cuál carnes hay que ir a ver qué? ¿Con don Nicolás o con don… Claro, sí, ya había cruces, pero menos mal, ya hemos salido, entonces ya se han equivocado con nosotros. Los que siguen ya sabrán qué hacer. No, no, ya vienen resueltas las cosas, digamos. Claro, si bien no hemos sido los primeros en defender, pero sí en titularnos. ¿Por qué? Porque creo que nos hemos puesto y coincidimos con Richard en eso y con Oscar también, que teníamos que cerrar todo ya. Y bueno, sí se han presentado ciertos trámites con los que hemos tardado, sobre todo hasta por un término, en un formulario. Entonces tendríamos que devolver formulario y todo eso. Y un tema que sí es sensible, le vamos a sobre todo el tema de pago también, ¿no? Porque el derecho a un título académico y un título en provisión nacional es costoso. Creo que ambos están más de 4 mil, 5 mil bolivianos. Ambos están cerca de los 3 mil bolivianos. Ah, ya. Y muchos compañeros que defendieron antes que nosotros incluso, no pudieron entrar a la colación junto con nosotros, justamente por un tema económico en primer lugar. Sí, por esta crisis que está jodida también es difícil. Sí, es difícil. Y en segundo lugar, porque en algunos casos justamente los trámites, ¿no? Sí. Había una firma que no era, o que el que tenía que firmar está en Santa Cruz, hasta mandar a Santa Cruz. Entonces se ha ido atrasando. Pero yo creo que, y un mérito, no mérito, sino que una cosa que sí nos tocó a nosotros pasar es abrir brecha. Abrir brecha. Por lo menos en la parte administrativa. ¿No es eso? Y los compañeros dicen, ¿no? Qué bien, cualquier error que nosotros no tienen que ver en el proceso, ahora ya está solucionado. Y es lindo, ¿no? Es lindo recibir la llamada de los compañeros, decir, ¿qué hay que hacer ahora? Eso, justamente. Deben llamarles ahora los otros cuarenta y tantos. Milton, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Estoy en tal lugar? Entonces deben estar preguntándoles. Y la verdad, es un placer. Y se los digo, sigan llamando. Compañeros, estamos por apoyarnos. Pueden mandar preguntas, se ven acá. Claro. Tranquilamente. Y estamos felices porque, te prometo, mira, si en la primera colación, en esta colación hemos sido tres y hemos, como quien dice, abierto la brecha y inaugurado a los primeros licenciados en este programa, estamos súper contentos porque sabemos que en la siguiente colación, que justamente va a ser fines de abril, porque ahora creo que en la UMSA son cada mes. Sí, cada mes. ¿No? Porque la modalidad además te obliga. Antes, ¿qué pasaba? Antes regresabas y te votaban. Y si hacías tesis bien, si no, también, ¿no? Sí, también. Ahora el programa está diseñado para que justamente salgas con un perfil ya armado, prácticamente a un 40% armado. Entonces, eso es una gran cosa. Es un gran, gran avance. Sí, entonces, sí, yo creo, estamos deseosos, ¿no? Richard, de ir y darles un abrazo a los compañeros que salgan a la siguiente colación. Yo creo que ya van a ser varios, ¿no? Pero es así el proceso, ¿no? Prácticamente hemos sido parte de eso porque hemos querido acabar de una vez todo y empezar a… Y en el proceso de postulación, ¿ya se han conocido o solamente fue en el transcurso de los años, primer, segundo, tercer año, que se conocieron? No, fue… o sea, es que tampoco ni siquiera nos hemos conocido bien. Exacto. La carrera nos ha partido en… como éramos tantos… Postulantes. No, o sea… Acertados. Ah, ya, acertados. ¿Cuántos han… el primer año… ¿cuántos han sido? De los 3,000, ¿cuántos han ingresado para las… 150. 150 de 3,000, 5%. Sí. Si no me equivoco, sí, 5%. En la primera tanda éramos 100, pero después de reclamos porque todo el mundo quería entrar, se abrieron 50 cupos más. Se hizo una segunda evaluación donde entraron 50 más y no, y fue… fue heavy. Sí, viejo, 5% es realmente… deberían entrar las mejores notas, se habían sacado muy buenas notas para haber entrado, ¿no? Porque solamente las más altas ingresan, ¿no? Así es. La verdad es que yo no creí que iban a entrar. Porque… Anotan todos así, ¿no? No, es que yo no sabía de eso. Sí. O sea, yo de hecho pensé que no iba a entrar porque… O sea, yo estaba cuidando a mi papá porque estaba… Estaba, pues, mal de salud, así, y yo lo estaba cuidando en casa y era un año, así que estaba mal. Y ya cuando estás recuperando, allí recién… Me encuentro en la calle con un amigo. Oye, ¿vas a postular así en ello? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo va a ser el examen? Así, el viernes. ¡Oh, rayos! Es lunes. O sea, los amigos encima te informaron sobre eso, tú no sabías. Y yo en cinco días, pues, le metí a lo coreano, así, jodido. ¿Fue directo dispensación? Dispensación es el examen directo, ¿no? Sí, sí. Y el otro… Era la única forma de entrar. La única, ¿no? No había esa cuestión de que… Traspaso, nada. De que puedes estar tres meses estudios, luego das el examen, ¿cómo es esa modalidad? Pre-facultativo. Pre-facultativo, no había. No había. En este caso, no. Y la cosa fue entrar y… Y eso. Y cuando salen las notas, había un error y cambiaron notas y reprobaron algunos. Y yo decía, no, ya lo publiqué en el Face, no puedes reprobarme. Menos mal, no voy a reprobarme. Claro. Y ya me han felicitado, ¿no? Claro. Tengo muchos likes, no me pueden aplazar. Y ese error pequeñito que hubo del examen justamente permitió que 50 más ingresen. Porque, claro, estaba cerrado. Si sacaban esas notas y todo estaba ok, yo, por ejemplo, en ese primer atleta, soy sincero, no entré. No estaba mal mi nota, pero obviamente habían 100 mejores que yo antes. Sí. Entonces… ¿Qué dijiste en este momento? O sea, al año será, maldijiste a alguien. ¿Qué pensaste? Yo definitivamente estaba, pues, designado prácticamente, ¿no? Pero teníamos amigos. O sea, ¿cómo somos los que…? Hay mucha gente que en cine, desde el principio, siempre pelea. Sí. Y si bien no nos conocíamos porque todo era por chat y demás, mucha gente protestó, ¿no? Y yo lo único que hice es sumarme. Sí, sí, yo también protesto. Ah, súper buena nota. Sí, no, 50 más. Sí, no, 50 más. Y en mi caso, por ejemplo, mi desinformación fue el tal que yo estudiaba cine, todas las ideas de historia de cine, incluso el lenguaje gramática que nos dieron para leer. Pero yo lo he estudiado, pues, de mis cosas. Cuando habían habido en las fotocopias los textos, yo me enteré un día antes. No, yo del dossier del lenguaje me enteré en medio del examen. ¿Cómo es que había otro texto? ¿Por qué nadie me avisó? ¿Qué materias han entrado? ¿Han entrado historia, lenguaje, cine? ¿Qué materias han entrado? Sí, básicamente historia del cine general. También un poco de historia del cine boliviano. Y temas de comunicación, gramática y lenguaje. ¿Y un psicotécnico? Psicotécnico, claro. Psicotécnico. Para mí que ha sido lo más difícil. Si queríamos que teníamos lo suficiente para entrar. Eran de inteligencia más que nada. ¿Cuántos? ¿100 preguntas? ¿200? Sí, por lo menos eran como 100 preguntas. 100 preguntas. Lo peor era que tenías, calculando, tenías unos casi 40, 50 segundos para responder. Cada pregunta. Pucha, que es de locos. Sí, sí. Realmente fue una presión muy grande. Claro, pero así yo me puse a pensar, así debe ser la UMSA en cualquier carrera. Especado. No es algo especial, pero el hecho de entrar a la UMSA es una... Ya es un mérito. Yo conozco varios amigos que están hasta 3, 4 años intentando entrar. No pueden, es difícil, es complicado. Por eso es un mérito grande. Encima de 3,000, 5% que hay atrapados. La cosa es meterle ganas. Eso. No sé si conocen, hay un drama, una novela coreana que se llama El Dios del Estudio. Ya. En donde en cada capítulo, antes de hacer el corte, te da un consejo para estudiar. Ah. Y yo estaba poniendo en práctica todo. Todo el año. Haciendo fichas. Tiene que servirme. Exacto, exacto. Lo digo porque hay compañeros que todavía no han entrado al programa y que están preguntando cuándo se va a abrir las inscripciones y demás. Yo les digo, busquen los dosieres de los años pasados, de las anteriores convocatorias. Sí. Estudien, échenle ganas y van a poder, muchachos. Hay que luchar por los sueños que uno tiene. Y ahora realmente vale la pena. Mira, nosotros como experiencia, como primera generación, yo me acuerdo del primer día que hemos entrado a clases. Claro, yo con Richard no nos conocieron, tú estabas en la tarde, ¿no? Sí. Yo estaba en la mañana, pasábamos clases en Cotacote, en la Facultad de Humanidades, y ellos pasaban en el centro. En el centro. Y bueno, nos conocimos hasta después de la primera carrera, ¿no? Pero, mira, como primera generación, luchábamos hasta por aulas. No habían aulas. Nos adaptaron abajo, que era una especie de auditorio pequeño. Sí. Hemos tenido que pelear por las cortinas negras para que se pueda ver lo que íbamos a proyectar. O sea, empezamos realmente de manera difícil. Y un problema que tropezamos fue docentes. O sea, los docentes, en cine al menos en Bolivia hay muy buenos cineastas, pero poca gente con experiencia en docencia. Y además, más aún con los requisitos que la UNSA pide para un docente, ¿no? Entonces, gran parte de ellos han tenido que estar invitados. Y bueno, ha habido, hemos tenido la ventaja y el privilegio de contar con cineastas grandes que nos han dado alguna clase, ¿no? ¿Qué docentes así conocidos cineastas estuvieron ahí? Pablo Agassi. Pablo Agassi. Un amor de persona increíble. Buenísimo. Nos enseña disciplina Antonio Eguino. Antonio Eguino, sí. La escuela antigua. Sí, exacto. Sí, lo genial. Está todavía con nosotros, está Juan Pablo Piñeiro. Ah, Juan Pablo Piñeiro. El director de Viejo Calavera, de Gran Movimiento. Así es. Y Gori. Gori Patiño. Sí, Gori Patiño. También estuvo con nosotros Marcos Loaiza, por ejemplo. Marcos Loaiza. Que dio guión uno y guión dos. Sí. Y entre productores está, pues, por ejemplo, Viviana Saavedra, creo que sigue. Claro. Pero bueno. La técnica también. Sí, exacto. Pero bueno, como te digo, muchos de estos docentes han estado un tiempo, pero después han salido. Porque o no se han podido adaptar al sistema o simplemente han sido, tal vez, evaluados de manera negativa. Porque nosotros, como estudiantes, obviamente, también evaluábamos a los docentes. Pero a qué estudiante, yo creo, no sé, no le encantaría pasar clases con Pablo Agassi, con Marcos Loaiza, pues, eminencias del cine. Claro. Pero muchos de ellos no volvieron. Es anual o semestral las materias? Semestrales. Semestrales. Entonces, para acabar un semestre y luego ya no continuaban. Claro. O sea, nosotros hemos tenido ese privilegio. Pero haciendo una evaluación general, a partir de la tercera generación, creo que son cuatro o tres generaciones, ya ha ido, ya se ha sistematizado mejor el tema de la docencia. Hay realmente docentes que tal vez no se los conoce mucho en el ámbito público, pero que son expertos y realmente muy buenos en su trabajo. Es como el hijo mayor, ¿no? Claro, el primer bebé de una familia, realmente, puta, no, de todo, cómo está, se ha enfermado, llévale aquí, no, se ha caído, hazle revisar esto, lo otro. Pero ya con el segundo hijo, ya eres más experto. Ah, no, tiene gripe, no, dale, no sé, dale mate de anís, digamos, para tal cosa o esto y eres más capo. Claro, con padres primerizos. Con eso, padres. Ustedes eran los hijos primerizos que han tenido que sufrir todo eso, busca de aula, profesores, horarios y demás. Pero a pesar de eso, nuestro coordinador, que fue un buen tiempo coordinador, Sebastián Morales, la ha peleado. Un saludo enorme a Sebastián. Le ha peleado así con capa y espada para que la cosa siga adelante porque sí han habido problemas, han habido varios, pero siempre ha puesto el pecho y, bueno, hemos estado los compañeros también para apoyar, pero sin gente así que le mete las manos al fuego por algo, no salen, no surgen las cosas. Porque este programa podía desaparecer como varios programas en la UNSA, ¿no? Este programa, cuando dices programa, o dicen programa, es solamente que, solamente esta generación o luego de que ustedes entraron en el 2018, el 2019 también se abrió para los otros años, 2019, 2020. Sí, lo que pasa es lo siguiente, en la UNSA, cuando se evalúa el inicio de una nueva carrera, no se inicia como carrera en sí, porque la carrera está establecida incluido presupuesto, asignado, ¿no? Los programas no, el programa es una prueba, ¿no? Y justamente nosotros éramos los comprometidos con el programa, ¿por qué? Porque cuando nos entramos claramente nos dijeron, de aquí a cinco años tiene que haber resultados, porque si no hay resultados, la UNSA va a decir, no, no valió la pena y vamos a cerrar. Entonces, como primera generación teníamos un peso grande de que este programa se convierta en carrera, ¿no? Y yo creo que estamos a un paso de convertirse en carrera, porque ya son cuatro o tres generaciones que están muy bien estabilizadas, los compañeros de la primera estamos saliendo de a poco, pero estamos saliendo, entonces hay resultados palpables y yo creo que eso es importante. Entonces, el día que la UNSA diga, este programa, bueno, ya pasó su evaluación, ahora será carrera, realmente van a estar, oficialmente van a estar felices. Va a ser hasta una, ¿cómo se dice? Una victoria hasta para ustedes, ¿no? Claro, claro. Los primeros egresados. Sí, el programa está bien, está dando resultados, está el documental que dice Milton, que es de la autocensura, el mío es sobre la apostasía, el trámite para abandonar oficialmente la iglesia católica, que es un documental sobre mi salida oficial de la iglesia católica. ¿Tú ya? Sí. ¿Tú eras cura? No, no, no. ¿Estabas ahí? ¿Eras monje o algo? No, no, no. ¿Este católico? Yo era católico, o sea. Ahora ateos, ¿no? No, es que el punto ven que te bautizan. Sí. Y tú ya eres parte de la iglesia católica. Sí. Entonces hay un trámite. Y sin tu consentimiento, eres niño, ¿no? Exactamente. Nadie, tú no dices, no, no quiero ser, no, ya te bautizan, ya estás jodido, ya adentro. Es el primer acto de violencia que hace la iglesia contra uno y luego hay un trámite que tú puedes hacer para salir de la iglesia católica. Sí. Y que donde está la firma de tus padrinos, de tus padres y todo, diga ahí abajo, este señor abandona oficialmente la iglesia católica y así. Y eso ya queda ahí como una mancha en sus libros. Gracias, gracias a la investigación de Richas, nosotros nos hemos enterado que hay esa posibilidad. Sí. No, no, no. Oficialmente un hereje para la iglesia católica. No se puede casar por la iglesia católica ahora, sino. Claro. Ah, no, no. O no, tal vez puede ser algo por el estilo, no sé. No, de hecho, cuando sales de la iglesia católica ya no puedes casarte por la iglesia, ya no puedes bautizar. Estás prohibido casarte por la iglesia. Si tienes una novia que quiere casarse en la iglesia, tiene su sueño desde niña. Claro, yo le diría, ¿qué te pasa? He sido excomulgado así, ¿no? ¿Qué te pasa? Sí, esa institución tan corrupta, no. Ya, pero si pasaría esa hipótesis, ya no podrían casarse. Rompemos. Tú no podrías entrar entonces. Rompemos la relación. Putz. Bueno, ya. Qué jodido, viejo. Oye, eso. Pasa, pasa. Bien. Sí, pero es algo importante porque no solo se trata de un acto individual para abandonar la iglesia católica. O sea, yo me di cuenta de esto. Sí. Al hacer el documental, es más un acto político que afecta a muchos sectores. Entonces, cuando yo enseñé cómo hacer la apostasía al frente de la iglesia de San Francisco, como acto de protesta porque la iglesia se opuso al aborto de una niña violada, ¿no? Que quedó embarazada. En el oriente, creo que fue este caso, ¿no? Sí, sí. Claro, y la iglesia se metió. Entonces, con mi grupo, ya llegamos al punto del documental donde teníamos que enseñar cómo hacer la apostasía y era hacerlo en un lugar cerrado, donde controlar sonido, luces. Pero no, dijeron, vamos a la San Francisco, hagamos bulla, dijiste, vamos, carajo, que sepa la gente cómo se hace esto. No, porque también nos molestó a nosotros. Osados, pero bien, bien, bien. Claro, y eso produjo de que organizaciones feministas se adhieran a la idea de la apostasía y, de hecho, ya estamos en varias marchas con la bandera de la apostasía y tenemos una organización que es por la apostasía nacional en Bolivia. Sí. Y... Que justamente nació luego de tu iniciativa. Sí, del documental, digamos. Y eso es algo importante. Yo creo que el arte tiene que hacer eso, tiene que buscar cambiar la sociedad, mejorarla. Sí. Porque si no, estamos como haciendo paisaje costumbrista, estamos un poco reciclando, haciendo entretenimiento, el monito que está, sí, entreteniendo a la gente. Tiene que generar polémica. No puede ser que todo el mundo siga pensando lo mismo, lo mismo. Tiene que haber esta, justamente, y es sano que haya esta polémica, este debate, ¿no? Claro, claro, y como tú dices, el hecho de que se haga polémica en alguna medida está en que la gente conoce y ya sabe de esta opción. Y cuando una persona conoce las opciones que tiene, ya actúa de otra manera. Ya sabe, porque si no sabe qué opciones tiene, es como le dicen nomás, ¿no? ¿Y la Iglesia Católica no les frenó, no les mandó un comunicado, no les dijo qué les pasa, por qué están haciendo esto, o simplemente no les dijo nada? No, de momento no, pero cuando hagamos público el documental, yo creo que allí van a guardar Troya. Pero de momento hemos... Pero en la plaza no pasó nada, entonces. No, no, pero es gracioso. Nos querían entrevistar en la catedral. Sí. Y cuando sacaron, cuando nos dijo, a ver, ponga la bandera para la primera toma, digamos. El cura de San Francisco no salió así a echarles con algo. ¿A qué les pasa, herejes, pecadores, fuera de mi iglesia? No, cinco policías militares se pusieron ahí atrás del periodista. O sea, el periodista nos dijo que no hagamos eso. Sí. Y luego el periodista dijo, no, pero no estamos molestando a nadie. Nadie, sí. Sí, o sea, cositas así. O cuando hicimos el llamado para la apostasía en abril, el año pasado, igual unos policías aparecieron, pero luego se fueron. Lo más que sería así, próximo, es que hemos acompañado a personas a apostatar al arzobispado de la paz. ¿Esto fue el año pasado que hicieron? El documental va desde el anteaño pasado. Ya, Dios. Y el 19 hemos hecho un llamado para abrir el tiempo de la apostasía. Sí. O sea, este trabajo en realidad lleva como dos años y no va el tercer año. Sí. Que va, es un trabajo grande el que se ha hecho. Pero ya lo has presentado, estás en este momento en la postproducción. No, ya. Ya lo has presentado. Ya lo he terminado y ahora estoy haciendo el largo. Sí. La versión del largo porque son como 17 horas de material que tengo. Entonces, tú solo has presentado un cortometraje. Sí, sí, sí. Y ahora va a ser un largometraje, ¿cuántas horas? ¿Dos, tres? No, va a ser. O un documental va a ser. Sí, un documental de una hora. Va a estar genial. Hay muchas cosas que no entraron. Sí. Que ahora va a estar potente. Entonces, ¿cuál es la principal razón para que una persona pueda hacer esto de la apostasía? ¿La principal razón? La principal razón que ustedes, el principal objetivo. Ah, bueno. La causa que ustedes se enarbolan. Son varios. Primero sería el hecho de que no es que tiene, sino es una decisión de cada persona. Nadie le está obligando. Sí. Pero en términos históricos tenemos a que la iglesia ha apoyado a dictaduras como la de Franco, la de Hitler, la de Banzer. Lo que yo me preguntaba era cómo a dictadores como García Mesa no los excomulgó, pero a quien sí excomulgó es a don Pedro Domingo Murillo. Y tres veces. Tres veces. O sea, ¿a quién es excomulga y por qué excomulga? O sea, es una cuestión política acá eso. Y lo otro sería lo que todo el mundo... Iglesia Antigua Cosup está ahí, ¿no? Claro. Y lo otro es los casos de pedofilia que hay que están... Ah, no, eso es el... Ese es el... Y ¿sabes qué es lo más grave? De que yo hablo pues con las personas sobre los motivos, o sea, la apostasía y todo eso. Sí. Y les hablo sobre la pedofilia. Ah, sí. No, es que sí. Siempre se ha dado. O sea, se ha dado tanto... Lo han normalizado ya. Que se ha normalizado. Y ahorita, digamos, que hay esa polémica por el Dalai Lama que le obligó a un niño a que le chupe la lengua. Que le dijo, ¿no? Le chupó la lengua, ¿no? Le chupó la lengua. O sea, le besó la boca y luego él sacó la lengua. Y le dijo que le chupé la lengua, ¿no? Sí. Le chupó al final de cuentas. Sí, sí, sí. O sea, el detalle... ¿Qué joder? O sea, el detalle está en que a él se lo juzga porque es el otro. Sí. Alguien extraño. Una cultura extraña. Podemos culpar. Pero al curita que le trasladan de España a Bolivia después de haber violado a una niña de ocho años en España, la traen aquí a los barrios más pobres de Bolivia, donde obviamente la justicia no va a surgir. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Y estos casos de pedofilia que se han dado en el país, en Bolivia, nadie dice nada. O sea... Es posible. Es posible. Se lo ha normalizado tanto. O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? No solo en estos casos, sino... Hubo un caso, por ejemplo, de un colegio Vida Nueva, en Villa Copacabana creo que es, donde a una niña le agredieron sexualmente en el baño, unos compañeros mayores, pero la institución que es religiosa... La iglesia católica. No, no, es evangélica creo. Ah, evangélica. No quería que se haga noticia, las clases que sigan normal y yo hablé con el padre y el padre estaba destrozado, destrozadísimo. Y yo me ponía a pensar, ¿y las otras personas que han sido casos de violación de niños, niñas, por curas? Sí. Yo veo a sus padres, ¿cómo estarán? O sea, yo le he visto a este señor y yo, ¿qué le voy a decir? ¿Va a mejorar? ¿La gente va a tomar conciencia? No, lo que defienden es la imagen de la institución religiosa que es tan grande que no importa cuántos niños se abusen, esto tiene que estar impoluto. Claro, o sea, ha salido justamente esta película Spotlight, ¿no? Spotlight, exacto. Donde callaban a las víctimas, a los niños y les daban una compensación económica, ¿no? Terrible. 87 curas. Terrible. ¿A ti te convenció, Milton, esto de la apostasía o tú eres ateo así? No, yo soy católico. No te convenció, no lo convenciste. ¿Cómo quedaron? A mí, yo soy una persona muy abierta en todo sentido y obviamente tengo mi lado muy crítico a la iglesia católica, sobre todo a la que yo pertenezco. Yo pertenezco por tradición incluso, de mi familia. Yo en colegio era hasta monaguillo. He sido muy pegado a los curas, a los papás, a los padres, quiero decir. Entonces, esa es mi formación, ¿no? Y muchas veces he defendido, pero muchas veces también pasa que te vas desencantando mientras ves lo que dice él, ¿no? Todos estos casos horribles. Ves cada cosa, ves cada actitud, lees historias y sabes cuál es la actitud de la iglesia católica en muchos casos, por ejemplo. No solamente el católico, tal vez otros. Entonces, ese desencanto es fuerte, es fuerte. Y no solamente yo lo he sentido, sino también pienso mucha gente que no sabe cómo va a actuar y en ese caso el trabajo de Richard le ha dado luces, digamos. Algo importante que hay que ver es de que no se trata que dejas de creer en Dios o dejas de creer... Pierdes la fe, ¿no? En Dios, sino es la institución. Exactamente. Los curas y demás, no Dios. Exactamente. A lo que renuncias es a una institución que invierte millones de dólares en proteger a un montón de pedófilos. Y no se trata de la creencia religiosa, que es algo muy sagrado, que no deberían esconderse en esto, ¿no? Estos curas. Y es algo que nos aclaró mucho Analia Mas, que es quien organizó las apostasías masivas en... Una de las que organizó las apostasías masivas en Argentina, con lo cual se logró la legalización del aborto. Ella está dentro de mi documental. Ella nos habló... ¿Vino de Argentina acá o por video? Por video. Por video. Por Zoom. Por Zoom allá. Sí, por ahí. Nos habló de cómo es que realizó la apostasía entre tantas personas. Cómo de la noche a la mañana eran filas y filas de miles y miles de personas queriendo valorar la iglesia y en ellos había un viejito que le decía, yo no voy a dejar de creer en la iglesia católica, pero no puedo creer que la iglesia les haga esto, que era hecho de no dejarles abortar, que muchas veces se trata de una cuestión de vida o muerte, ¿no? Porque... Y no solo eso, sino de clasismo, porque quien tiene plata, pues se va ahorita, que se vaya a un país que sí lo permita y luego regresa con ropa nueva de Europa, digamos. Claro. Y ya, pero un pobre... Es complicado, es difícil, es imposible prácticamente. Ahora, en tu documental, tienes solamente esta cuestión de la apostasía, estos activistas de Argentina, acá también del país, y tienes también la contraparte, como se diría, estás hablando con los curas, te han permitido hablar con los obispos y demás, o te dijeron, ¿sabes qué? ¿Sobre qué tema es apostasía? Ah, no, no queremos saber nada. No, de hecho, de hecho, un compañero en psicología, que es cura y es militar, él fue parte de mi documental, y otro fue el padre Gichi, de Sencata, quien... Pero alguna autoridad, así como te digo, el arzobispo, no sé qué autoridades más hay, la máxima autoridad católica de la paz, creo que es el arzobispo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Tener una voz oficial, o sea, más... Con una alta autoridad, ¿no? No, 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 no hemos llegado a esos puntos, porque es una organización un poco cerrada, hay, o sea, para todo te va... Pero deberías buscarlo, quién sabe que tal vez sí se animan a hablarte, sería algo genial para tu documental, tener la voz así de una alta autoridad católica, si ellos quieren hablar muy bien, sería tener la opinión de ellos sobre este tema, y si no, tú pones en el documental, buscamos tres, dos veces al arzobispo, pero no quisieron atender así. Claro, para un segundo documental yo creo que sí iría, yo pienso que lo importante, lo que, mis objetivos con el documental, los he cumplido y básicamente, pero obviamente que este tema va para mucho más. O sea, va a continuar el documental, va a ser primera, segunda, tercera, cuarta parte, ¿cuándo va a estar proyectado que salga la primera parte? ¿Este año? Sí, este año, de hecho ya... ¿Hay una fecha? Adelántanos, adelántanos, a ver. De hecho yo pienso que en los próximos meses ya lo vamos a mandar a festivales de cine, y ya para mediados, fines de año, ya lo vamos a estrenar en Bolivia, y un poco la idea es esa, estrenado y liberado en Bolivia para que todos los bolivianos sepamos cómo salir de la iglesia católica, y tengamos los testimonios también que son importantes, como de, hay un amigo que igual es apóstata, que quería abandonar la iglesia católica en Cochabamba, y que tras años de intentarlo, pues no lo logró, y de hecho yo fui la novena persona en el país en conseguir la apostasía. ¿Certificado de apostasía? Es un engaño eso, porque te dan una resolución de apostasía, pero esto no es la apostasía, esto tienes que hacerlo cumplir en la iglesia donde fuiste bautizado, o bautizada, y ahí... ¿Ya hiciste eso? ¿Fuiste ya? Fui y discutí con el cura de la iglesia donde me bautizaron, porque él no quería... Te quería exorcizar seguro, ah, no es posible, vos hijo de Satanás, quieres hacer esto, así, ¿no? No quería, o sea... Llámame a tus papás, voy a hablar con tus papás, así, ¿no? No, de hecho mi papá fue como testigo, para la primera vez... ¿Tus papás te apoyaron? Claro, claro. ¡Tan madre! No, de hecho mi papá tiene una crítica muy grande por la iglesia católica, porque él era dirigente en la época de estudiantes, y cómo la iglesia se comportó en la dictadura y demás, tiene sus críticas, y de hecho está en el documental mi papá, hablando del asunto. Y al final el cura de tu iglesia, hace ganadientes, firmó. Sí, sí, sí. El noveno, en Bolivia. Sí, sí, pero después ya hay muchos más, porque hay muchos que nos llamaron en los Facebook, o sea, en privado me escribieron. Yo también quiero... Yo les decía, ¿cómo apostato? ¿Cómo hago, digamos? Y yo les daba... Y de hecho ya tenemos un TikTok donde están los pasos para apostatar. Pero además creo que hay una oficina especial para eso, ¿no? ¿Qué? Hay una oficina, una ventanilla especial. ¿En dónde? Para apostar. No, 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 no. ¿O quién firma? ¿Quién es la autoridad máxima? En la iglesia. Es el vicario judicial quien firma la resolución y con la resolución tienes que ir a la iglesia a hacer que se cumpla y ahí recién es apostatado. Apostatado. Apostatado no es lo mismo que excomulgado. No, el excomulgado es cuando la iglesia te vota. Te vota. De la iglesia católica. Y las únicas formas que hay que te excomulguen es que golpees al papa en plena... En plena ceremonia. Como cuando has venido a Bolivia, ¿no? Claro. Y vas y le metías un queque al papa, ¿no? Exacto. Excomulgado. Vuelva a su país. Ya, eso que es tan grave, el ir y golpear al papa, y la otra forma que te excomulguen, así sin ningún... sin que les tiembre la mano, es cuando ayudas o realizas el aborto. Esas dos. Esa pelea tan acércima contra el aborto, ¿no? La iglesia católica. O sea, te das cuenta, no hay una razón lógica. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la balanza? ¿Cuál es el motivo? O sea, es político el asunto. Bueno, esperemos que este... esperemos este año a que pueda salir justamente el documental. Ya nos estará diciendo... podemos seguir en sus redes sociales, TikTok, Facebook... Pero antes de que nos des estas redes sociales, ¿quién ha sido la primera persona que ha apostatado en el país? ¿Qué año? ¿Cuándo tienes el dato? No, no lo tengo. Tengo una... Porque nueve personas contigo, hasta ti, que han apostatado. Realmente, o sea, son poquísimos. Sí, hay un grupo de ateos, ateos Bolivia, con los que me contacté y ellos me daron el dato de que era la novena persona y de que ellos tenían los contactos incluso. De los otros. De los otros, sí. Hay un compañero que es muy interesante de Sucre, que es... que quería ser cura. Sí. Y entonces, es bonito porque su carta para apostatar era repleto de la ley canónica y sus motivos. Mientras que la mía, mi carta para apostatar, tenía artículos de la Constitución Política del Estado, de la nueva. Sí. Que en sí hay artículos que te apoyan a la libertad de afiliación, digamos, y todo eso. Entonces, ya es a nivel constitucional el asunto. Y ahora... La iglesia ya no puede... Decir, digamos, no, sabes que la Constitución no nos permite. La Constitución sí permite. No, de hecho, la Constitución lo manda. Lo manda. Ahora, tú ya has apostatado, ya no crees en Dios, no te congregas en alguna otra iglesia, eres ateo. ¿Cuál es tu situación actual ahorita? Bueno, yo desde niño, yo me creo que tenía dudas con respecto a la iglesia católica y ya en la adolescencia lo ratifiqué. Pero, como te digo, este acto de apostatar es un acto político frente a otro acto político. O sea, eres ateo entonces ahora. Yo soy ateo desde antes, pero en los papeles de la iglesia católica y en los documentos que tienen, soy católico. Eres. Era, era. Y entonces, lo que hice yo frente al acto político, que es de afiliarme sin mi consentimiento, yo voy y me salgo. Ahora, ¿cómo pueden hacer las personas? Deben haber bastantes interesados, ¿no? Que también tienen estas razones que tú nos has dicho sobre la iglesia católica, ¿no? Sus casos de corrupción, violación a niños y demás, que están interesados en apostatar. ¿Dónde pueden ubicarte? ¿Cómo pueden ubicarte? ¿Redes sociales, teléfono? Ah, ya. Bueno, mi teléfono es el 749-16019. ¿Cuál es? ¿Cómo es? 749-16019. Ya. Y en Facebook estoy como Art Richard Sánchez, en TikTok como Richarte, pero de la organización que hemos creado, se llama Campaña Nacional por la Apostasía Bolivia. Facebook. Facebook. Ahí está entonces. Pueden entrar a estas redes sociales, o también al número de celular que nos ha dado Richard, para tener más información sobre la apostasía. Ahora, Milton, ahora sí, nos hemos asaltado a este tema que se ha puesto interesante, ¿no? Porque realmente yo no sabía tampoco que uno se podía hacer a… Y recuerda, hoy como mañana, es un buen día para apostatar. Exacto. Apostaten a aquellos que han dejado de creer en la iglesia católica. No, y verdad, ha sido uno de los temas más interesantes y polémicos que Richard nos ha presentado. Con los que han salido. Sí, y nosotros desde un principio siempre estuvimos pendientes de a ver cómo los resuelven, ¿no? Es un tema, es un desafío grande. Ahí no cual los comulgan de la UNSA, si no. No, pero más allá de eso, incluso desde el punto de vista audiovisual, cinematográfico, ¿cómo los resuelves? Eso es interesante, cómo lo han hecho ellos. Y me parece que, como dice, como me comentó Sebastián Morales, que es nuestro ex coordinador, él me dice, es valorable, dice, que temas como el de él o el mío, digamos, sean los primeros. Dice mucho de cómo está enfocada la formación ideológica y crítica del programa de cine, ¿no? Sí. Y vas a ver, va a haber temas interesantes que son muy críticos con nuestra sociedad. Sí. Como el tuyo, ¿no? También. Que fue justamente la autocensura, la censura periodística, ¿no? Así es. Tiene mucho que ver, además, con la profesión que yo he estado desempeñando antes. Sí. Bueno, que sí he desempeñado, ¿no? Pero mi primera profesión, se puede decir. Comunicador social. Ah, sí, comunicador. Pero hay temas, vas a ver, vamos a ver temas muy relevantes para la sociedad, ¿no? O sea, no solamente es aprender qué pasa, la diferencia entre una universidad y tal vez un instituto técnico, que hay muy buenos en Bolivia, no voy a decir que no, pero se remiten a la parte técnica que es reimportante, pero ese es el objetivo, ¿no? Pero no hay, digamos, falta un poco este pensamiento y reflexión crítica sobre la sociedad. ¿Qué tipo de cine vas a hacer? ¿Cuál es el compromiso que tienes de hacer cine hacia la sociedad? ¿Qué vas a reflejar? ¿Cómo lo vas a reflejar? Esos son temas que nosotros hemos discutido bastante. Sí, por ejemplo, Sebastián Morales, que era uno de nuestros docentes también, una frase que nunca voy a olvidar es que nos decía el lugar de la cámara, la posición de la cámara, es una posición política también. Es verdad. Y eso es lo interesante, ¿no? Y la verdad es que incluso nosotros estamos conscientes que no importa con qué se haga cine, el cine no es con qué lo hagas, ¿no? Puedes tener una supercámara ASRI de 50 mil dólares o tu celular finalmente, pero el resultado va a ser el mismo cuando tú tienes tu idea de lo que quieres reflejar. Y eso creo que es lo más valorable de esta, ¿no? Entonces, el resultado de esa reflexión, que además se ha dado semestre por semestre, yo creo que son los trabajos que tenemos y los que van a venir, ¿no? Porque, y no estamos vetando al cine comercial. Muchos chicos en el curso les gusta, les encanta el cine comercial, es más, son fanáticos del cine comercial, que tienen sus méritos, pero… Últimamente está desgastado mucho, ¿no? Como se ha visto en la taquilla y demás, ¿no? Este último año y final del año. Pero además el cine comercial, sobre todo estadounidense, lastima mucho al cine local, ¿no? Es demasiado monstruo para tener que pelear, sobre todo desde el punto de vista económico. Sí, y el público acá en Bolivia ya quiere una producción, por lo menos, similar o parecida a eso, pero es imposible con los montos de dinero que manejan allá hacer algo así. Y equivocadamente, ¿no?, las personas que van a los cines a ver películas bolivianas dicen, no, no hay que ver, es muy aburrido, un guión muy aburrido, que deberían hacerlo más interesante y demás así. Y justamente eso es lo que nosotros creo que tenemos que cambiar, ¿no? Esa mentalidad de decir que el cine boliviano es aburrido, que no es comercial, que no es divertido ni siquiera para los niños. Un claro ejemplo, la bicicleta de los huancas. Sí, y nosotros hemos visto, y realmente quisiéramos compartirlo un rato, lo vamos a hacer con nuestras redes tal vez, películas que son un éxito en la forma incluso en la cual relatan las cosas sin a veces mover la cámara con solo dos personajes. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de la hamaca paraguaya, por ejemplo, que relata esa película paraguaya muy linda que te muestra el horror de la guerra del Chaco, pero con una simple puesta de cámara, con dos personajes sentados y reflexionados entre los dos. Eso realmente es... Y a mí me ha impactado realmente, no conocí ese tipo de cine y es el tipo de cine que yo quisiera seguir, ¿no? O sea, no necesitas grandes recursos, pero sí una buena historia. Una buena historia. Y yo creo que nosotros, el gran desafío del cine boliviano es contar buenas historias, más allá de la parte técnica. Sí, te cuento que nos han entrevistado antes en una radio en El Alto y algo que estaba hablando entonces y te parece interesante es el hecho de que cuando conoces la teoría del cine y ya ves la cuestión de contar una historia con un criterio más académico, digamos, se abren las puertas de muchas cosas. Por ejemplo, yo hablaba de el formato clásico de telenovela que se hace por radio, de teleradio, como si aplicas cosas... Como Calimán, por así decir. Sí, como Calimán. ¡Wow! Eso sí que era fenomenal, era eso. Claro, imagínatelo con otro tipo de narrativa, digamos, en plano secuencia. En plano secuencia, tú piensas que solo con la cámara, pero lo puedes hacer con sonido, hacer un recorrido sin cortes o hacer como islas de información, digamos, que no se habla como en Ciudad de Noquein, que no es el personaje que está hablando, sino son conocidos y a través de conocidos armar la historia. Otras maneras de contar a través de la radio podría funcionar, digamos. Pero en el país es muy difícil. Acá ya han venido bastantes artistas, incluso estaba Santiago Loaiza, Grecia también estuvo acá, y estos otros cineastas decían que es muy difícil acá hacer cine porque justamente no hay apoyo del gobierno, de la gobernación, de las alcaldías, fomento, no hay ley del cine, ¿no? Creo que tampoco hay. Entonces, el apoyo a los cineastas realmente es escasísimo. Y si fuera poco esto, encima te joden con cosas tan... te detienen el trabajo o te estropean, te joden, como lo dijo uno de los economistas que estuvo acá, ni siquiera es poco que no te ayudan, encima te joden, te tropiezan, digamos, tu labor que se realizas. Entonces, ¿cómo hacer agarrar? ¿Cómo es que ustedes se han animado a agarrar? Si hagamos esto del cine, en un país en el cual es tan difícil hacer cine y otras artes. Claro, el asunto va en que lo que te cuento del sonido es increíble porque incluso nosotros hemos hecho ejercicio de ese tipo. Hemos creado viajes al espacio con solo sonido. O sea, el sonido te abre un mundo de... Pero eso para radio. Para radio o para... incluso hay festivales donde se... Este cine auditivo, esa categoría se lo hay dentro de la categoría cine experimental. Entonces, se puede luchar con eso. Ahora, con respecto a lo que tú hablas sobre el financiamiento en el cine, es medio extraño. Hubo una conferencia con el doctor Jalife, un estratega en geopolítica internacional, junto con otros expertos con respecto al litio. Y decían de que quien sostenía la industria en Chile eran empresas norteamericanas que querían conservar el poder del litio. Sí. Y entonces, ellos invertían mucho dinero en cine para mantener... Es que hay algo importante que el público tiene que saber, es de que no solo está el poder de las armas, del dinero, que es el poder duro, digamos. O los medios de comunicación también. Bueno, hay otro que se llama el poder blando, que es a través de la cultura, con el cual puedes influir en el pensamiento de las personas. Y lo que hacen ellos es influir a través del poder blando, financiando películas y demás, un poco para que inclinarlos hacia su discurso, pero no tanto como para que no haya libertad artística. Sí. Pero un poco es. Y... ¿Cómo se llama? Y en Hollywood, pues, son grandes industrias, ¿no? Que es en base al discurso del gobierno norteamericano que se financia... Claro, los salvadores del mundo que están por aquí patrullando y demás, ¿no? Claro, el gobierno o las empresas deberían financiar, pues, para promover su poder blando, así sean las grandes agroindustriales que tienen tanta plata, para que no... Para apoyar... No, no hay tal del poder blando. Hay el poder blanco, que es distinto. Claro. O sea, ya sea el gobierno o las grandes industrias bolivianas, así sea por solo conveniencia, deberían apoyar el cine boliviano, porque, aparte de eso, el hecho de que Bolivia sea conocido a través de las películas, abre la posibilidad de que más gente conozca Bolivia, vengan, inviertan... Exacto, el turismo. El turismo, la industria mismo, inversores, vengan. El otro día veía un... Claro. Un documento, un reportaje que hicieron ahí en una cadena europea, y entrevistaron a un japonés, creo que un chino, entrevistaron también a otras personas en Europa. ¿Conoce Bolivia? ¿Por qué conoce tal cosa? Bolivia, no, no conozco. Ah, Bolivia, creo que sí. Ah, Evo Morales, sí. Ah, coca, coca, sí. Ah, también creo que sí, cocaína, sí. Ah, beben mucho, beben mucho, así. O sea, se los conoce por cosas así negativas. Claro. Negativas, o sea, el boliviano no es bien visto afuera. Y justamente esto del poder blando sería muy bueno, como ustedes señalan, para hacer conocer la cultura. Y este otro lado que tiene el boliviano también, que es emprendedor, que es aguerrido, que tiene su cultura para mostrar como, ¿no? La hecha pequeña fiesta. No sé, creo que hay tres, cuatro en la UNESCO que han sido declaradas, ¿no? Entonces, hay mucha cosa para mostrar. Esperemos que los cineastas, así como ustedes, que ya han salido, puedan mostrar, puedan... A pesar de que es tan difícil, ¿no? Acá en nuestro medio hacer esto, producir y llevar una producción cinematográfica a una pantalla grande, hacerlo, mostrar estas cosas, ¿no? Esperemos que se pueda dar, ¿no? Que es tan difícil, pero... Y algo importante es el hecho de la clase social a la que es dirigida la carrera de cine. Que como estudiar cine cuesta dólares en los institutos para vender, pero... Es una carrera muy cara, ¿no? Claro, pero en la UNESCO es bastante cara. Es 20 bolivianos al año, digamos. Entonces, sí. La matrícula, ¿no? La matrícula, claro. Se puede. Entonces, sí se puede que el hijo de la dulcera estudie cine. O sea, ya se ha abierto esa posibilidad. Y desde su mundo se presenta. Exacto. Su realidad, guión y todo eso. No solamente desde el lado de los ziquillos, como se diría, ¿no? Que solamente ellos pueden agarrar y poner... Y de hecho, la tradición del cine está dentro de esa clase social. Clase media, flancoide... Clase media, clase alta... De la ciudad. Sí. ¿Quién habla de la cultura? De los pueblos más originarios. Sí, del que ve de arriba. Claro. Ayer hablaba con mi hermana, por ejemplo. Hubiera sido bueno tener una película como Zona Sur, ¿no? ¿Cómo se llama este director? Valdivia. De Valdivia, ¿no? Pero en la versión, no sé, de este lado, de la ciudad del Alto, de la zona norte, ¿no? Ver su realidad, así. Claro. ¿Cómo ve una persona del Alto a la casa de Zona Sur? Por ejemplo, esta película que yo seguramente la conozco, no la vieron en Netflix, es Alax Pacha, que era una película peruana, en Aymara, todo, ¿no? La producción, están en el altiplano, la pareja de hacenitos, una belleza de película. Yo digo, wow, convivimos con mi mamá y... O sea, ese tipo de producciones que realmente son cosas que uno no ve a diario, ¿no? Son muy buenas, muy buenas. La realidad material siempre influye en tu manera que vas a contar las cosas. Ayer hablaba con mi hermana, por ejemplo, de Lidia Gayler, cuando la entrevistan y demás, y ella dice, yo dejé a mi hija en un internado, bueno, y así yo tuve un problema menos con tema de la educación. Y luego se fue de embajadora a Colombia, digamos. Y por otro lado estaba Domitida Chungara, quien habla sobre la... de las minas, ¿no ve? Sí. Habla de las minas, el hecho de que estaban luchando porque no se... no les quiten el techo, que el tema de la pulpería, el tema de que les engañaban, el tema de que su padre luchó para la revolución del 52 y todos los acuerdos que se llegó, todo fuera engañado y protestaron y metieron presos a sus esposos, hijos y demás. O sea, dos realidades totalmente diferentes. Claro. ¿Qué película va a ser cada uno? Uf. Es totalmente diferente. Sí. Pero en realidad, el tema de financiamiento siempre va a estar ligado a una condición, lamentablemente. Eso pasa aquí. Condición política, incluso. Política comercial, incluso, ¿no? Las películas que han apostado por el tema comercial y su objetivo era ganar plata, han tenido más que sinvergüenzamente venderse a marcas. Marcas que tenían que mostrarse por lo menos un 40% de la película. son cuestiones que están incluso el amague que hubo del gobierno anterior de Evo cuando se financió buena parte de la plata para artes. Con la vicepresidencia, no sé qué programa fue. Exacto. Como nunca había millones para realmente disponer, pero si tú veías las condicionalidades, era muy difícil acceder. ¿Y quiénes accedían? Obviamente los cineastas que no solamente tenían alta tradición, sino que además tenían cierto compromiso político. Entonces, de alguna u otra manera son los que más se han beneficiado, pero los que realmente querían hacer cine independiente, cine de barrio, no sé, si bien a veces pueden haberlo logrado, no han conseguido mayor, digamos, éxito. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que se hace en cine y gran parte del financiamiento no solamente está en la producción, sino en la difusión. Y puedes tener una gran película hecha, bonita, todo lo que tú quieras, pero tus limitaciones de difusión son mínimas. Y eso es lo que pasa. Propaganda, publicidad, ¿no? Claro. Es lo que pasa, por ejemplo, con las excelentes producciones que hay en El Alto, por ejemplo, en El Alto y la escuela de cine, qué sé yo, cine de barrio, lindas historias que no se las puede ver. Un canal de televisión que no se las conoce incluso. Claro. Un canal de televisión te dice, ah, sí, te lo paso, pero a ver, veremos en este horario. Por poco no te lo ponen en los horarios. O tienes que ser muy famosa como Utama que pasó el canal Red Uno, ¿no? Exacto, exacto. Canal 11, sigo yo. O llegar a cierto nivel de, digamos, trato comercial que a veces hasta prostituido, digamos, con lo que haces, ¿no? Sí. Entonces, ese es el mayor problema y una de las cosas que la gente no sabe y que nosotros hemos comprendido en estos años es que gran parte, el 50% del éxito de una película sobre todo en el tema comercial o por lo menos de difusión está en la estrategia de difusión y la estrategia de distribución. Marketing, tal vez. Marketing, mucho tiene que ver el marketing y la forma además como puedes distribuir porque a veces no necesariamente es un tema económico. Pero, en la forma como está estructurada la forma de hacer cine y la forma de financiar cine, definitivamente estamos perdiendo porque siempre nos van a condicionar a ciertos temas políticos. Por ejemplo, si yo voy a presentar al gobierno o a la alcaldía un tema, siempre me va a ponerme a decir, pero vas a hablar bien de nosotros, vas a mostrar esto nuestro proyecto. Que entre algo de la alcaldía, una obra que hemos hecho, que entre el alcalde aquí, ¿no? Claro, tienes que tratar de adaptar tu guión. Película de mil colores. al final decir en tus créditos bien grandes, decir, este proyecto se hizo con el apoyo del alcalde. Entonces, son cuestionamientos grandes, ¿no? Pero yo creo que la tecnología puede jugar por ese lado para mover la balanza. En el hecho de que me he dado cuenta de que hay más personas que se están dedicando a las redes sociales. Tengo vecinas que son tiktokers, tengo amigos igual que son youtubers y... O sea, es una manera. O sea, si tú eres cineasta y ya haces tu mercado, haces tu público desde ya, entonces cuando saques tu película, bueno, tienes otro tipo de estrategias. tu grueso de seguidores que haces con la película, vamos a ver qué onda. O ayúdenme a publicitarlo. Claro, compártanme. Y en redes sociales, exacto. O sea, y el hecho de, por ejemplo, las nuevas inteligencias artificiales que ayudan a hacer animación en cine, hacer animación son tres veces el presupuesto de una película normal. Y esto que se enteren los de la alcaldía y los del... Que hacen concursos en los que los premios para animación es el más bajo. ¿Qué onda? ¿No ve? ¿Qué onda? O sea, esto no acasa para hacer nada. Exacto. Y aparte que agarran y no se cree que el otro día Mamani Magne, un escritor, decía de que decía de que el Ministerio de Cultura ha borrado varios premios desde hace 13 años que tampoco dan. O sea, encima eso más que te borran premios que incentivaban a la producción artística. O sea, ¿dónde más? ¿Dónde más jodernos a los artistas? Sí, o sea, una manera de sobrevivir es eso. Hay que ilustrarse con esto de la inteligencia artificial. Uno ya puede hacer animación sin saber animación. Uno puede generar imágenes y estamos en un momento de revolución que va a mover muchas cosas, yo creo. Y el hecho de que el gobierno apoye, en alguna medida le convendría. Será, pero... Porque las producciones... La cultura para el gobierno es la octava llanta del gobierno. Estás viendo, está tan abandonado el Ministerio de Cultura. Cada artista que ha venido acá le ha dado palo, ha dicho... Hay Ministerio de Cultura. Tenemos Ministerio de Cultura. Consejo al gobierno, el presupuesto de comunicación, páselo a cultura. Presupuesto de lo que les dan los militares, viejos, No, es un presupuesto escandaloso. Escandaloso. Es vergonzoso. Y no pueden agarrar una parte de eso a culturas que beneficiaría a cine, danza, a todas las áreas artísticas. Los artistas no vamos a disparar. Les vale... Quítenle los militares, no sé qué país en Centroamérica. Dale, tenemos un mensaje. Marco Vargas dice Buenas noches, amigos. Un gran saludo y felicitaciones. Yo sé que es difícil hacer un remake de los clásicos, pero ¿de qué película boliviana estarían dispuestos a hacer un remake? ¿de qué película? Un boliviano. Cementero de elefantes estaba... Escuché por ahí de que vamos a hacer un remake de Cementero de elefantes porque era muy buena, pero creo que solamente quedó en su humor ahí. Pero cada uno así, ¿de qué le gustaría hacer un remake una de las producciones nacionales que realmente a mí me ha marcado como persona incluso ha sido El día que murió el silencio. Realmente una película que además me ha inspirado un poquito en mi trabajo de proyecto de tesis. ¿En qué sentido? Se habla mucho ahí justamente del poder de la radio, ¿no? Del poder de la radio. ¿Cómo la radio puede influir en una sociedad chiquita, no importa pero que realmente genera todo un mundo de relaciones sociales y lo muestra de una manera tan sencilla y tan amena? Es una gran película. Me gustaría hacer un remake de esa película, pero además tomando en cuenta este desafío de las nuevas tecnologías, yo creo, ¿no? Y claro, en el caso de mi proyecto de grado, si bien fue la idea inicial de Oscar, nosotros pensamos primero hacer una ficción y nos habíamos inspirado bastante en este tema porque queríamos mostrar la vida de un periodista que por haber encontrado la papa de la información de corrupción en un pueblo, termina siendo buscado primeramente y hasta el punto de que tiene que escapar como si fuera un delincuente y en nuestro guillón incluso los mismos, la misma gente del pueblo lo mete dentro de una camioneta, lo saca hasta fuera del pueblo, pero igual lo agarra. Entonces, claro, esa era la idea, ¿no? y gran parte de esta estructuración de historia tenía que ver mucho con el medio de comunicación del pueblo, entonces ahí nos habíamos inspirado un poco en esto, y entonces se nos ha quedado esa espinita porque al final nuestra ficción no funcionó porque significaba mucho presupuesto, significaba muchos recursos que no habíamos evaluado y no lo íbamos a lograr sobre todo para hacer proyecto de grado, entonces había que, mira, y habíamos pensado incluso ya en qué pueblo íbamos a estar, fuimos al pueblo, hicimos una mirada de todo lo que íbamos a necesitar, hablamos incluso con la gente de la alcaldía de ese pueblo, me acuerdo, pero después mostrando el guillón era bastante ambicioso, necesitábamos llevar un montón de extras, tenía que actuar la gente como extras, mucho financiamiento, mucha producción, entonces incluso nuestro mismo tutor dijo, mira, a ver, piseemos tierra, va a ser muy caro, puede funcionar linda historia, pero, y claro, entonces, esa espinita se nos ha quedado, pero está ahí entonces el proyecto, está ahí, y bien linda pregunta, la verdad, porque justamente me pone a develar eso, quisiera yo hacer una película post el documental que hemos hecho, que hagas realidad esta historia, pero mostrando justamente estas, mostrando esta realidad de los medios de comunicación, cómo funciona y cómo movilizan a la gente en el pueblo, en mi historia, el alcalde manejaba a la gente como quería, porque él manejaba el discurso, manejaba a la gente, se parece mucho a la salida actual, poniendo ahí a cada persona aquí, por allá, mucho se parece, hasta que llega este periodista besado y en un debate, así está el guión, en un debate político en el cual él era prácticamente el que iba a ser elegido, y el debate era la cereza en la torta, el periodista le dice en su cara el acto de corrupción que había pescado, digamos, entonces se arma la revolución, se arma todo, porque toda la gente estaba escuchando, interesante, o sea, eso es lo que yo creo que es el siguiente paso nuestro, de hacer que hagas realidad esta ficción, esperemos que sí, y bueno, pues a buscar la plata, eso, buscar el nacimiento ahí, algún auspiciador ahí, y tú, Cichar, yo estoy pensando en Vuelve Sebastiana, Vuelve Sebastiana, continúa viva ella, ¿no? Sí, yo lo cambiaría en el sentido de que hay varios tipos de documentales, uno es observacional, otro es participativo, en este es una voz en off quien cuenta toda la historia, ¿no ve? Sí. Y leas hablar incluso a Sebastiana, a los demás, pero es una voz, es como un dios quien está viendo todo esto y es una, es un citadino blanco y él es él quien está interpretando a Sebastiana y a su realidad. Ah, ya, ya, ya. Pero, ¿qué me haría sobre eso entonces? No, yo haría sobre, pero con un modo participativo, el participativo es el que hemos hecho en el documental, es en el que el director está al frente de la cámara y él es el que provoca cosas, yo la pondría como directora a Sebastiana, por ejemplo, en ese documental y ella contaría otra historia y al hablar con su abuelo, con su abuela, el ver la realidad de su, ellos van a hablar, ellos van a interpretar su realidad, yo creo que, de hecho es uno de mis sueños, el hecho de que en una comunidad quechua parlante, sí, hagan una reunión y digan, no, la cámara tiene que ser contrapicado, no, tiene que ser Nair para que así podamos ver, así, o sea, y que se hable, este documental que vamos a hacer va a ser participativo, no, va a ser preformático, porque yo quiero esta forma, esta cosa de lo que hacemos en el rito se sienta y cosas así, o sea, es uno de mis sueños, estoy ahora con un proyecto para enseñar cine en idioma quechua y estoy buscando financiamiento para eso y de esa, ¿no? de que las personas quechua parlantes cuenten sus historias y dejen, que dejen los citadidos de estar interpretando su realidad. Esto no puedes decir esto, llora más, llora más. No, no, generalmente, no, eso es lo que pasa. Esperemos que ambos proyectos puedan llegar a buen puerto y tengan el financiamiento que tanto precisan, ¿no? Ahora, ¿hay alguna otra? un mensaje repetito. Gonzalo Ramírez dice, felicidades compañeros, solo espero que ahora que son licenciados no armen roscas rápidamente para ser docentes de su carrera, como pasó con la carrera de comunicación en su fundación. Saludos. Ahí está. Nunca falta, nunca falta. Las roscas en toda carrera, en toda dirección. Pero no solamente en el tema docente o académico, ¿no? Me atrevo a decir que se han creado incluso en cierto tiempo roscas en el mismo ámbito cinematográfico. Gente que, gente que por la experiencia, o sea, nadie va a dudar de su experiencia, de su capacidad de hacer cine, de poderse mover en la producción, pero que en muchos casos todo el financiamiento y todo lo sea centrado en ellos. Nuevos realizadores. Dirigido y para el resto ya no hay. Exacto. Nuevos realizadores pelean, tienen que pelear doble, triple para recibir el mismo trato que ellos tienen. Y de eso, disculpa que te corte, y de eso nos hablaba justamente Roberto Calasich estuvo acá y nos habló justamente de ese tema también de los roscas. Exacto. Lo que pasa es que nosotros, este tipo de personas tienen tanta experiencia y han tenido además tanto rosa internacional en sus películas, han sabido distribuirlas afuera, con un relativo éxito comercial, pero se han vuelto referentes, ¿no? Referentes. Y no los vamos a desmerecer desde el punto de vista técnico y además hasta profesional, pero sí han aprovechado bastante este trato que tienen entre ellos de amigos, a los cuales nosotros creemos que hay muchos realizadores nuevos que les está costando. Yo tengo un amigo muy grande que me ha ayudado mucho a estar en producción y que el saludo y espero que me esté escuchando don Miguel Guarina, que es un productor realizador independiente, que por mucho que ha intentado años y años de tener un financiamiento para las películas y las películas que él quería hacer, no lo puede lograr. Y él mismo decía, no, es que es difícil, lo que era antes el Conacine, aceptado mi proyecto pero no tiene financiamiento. ¿Y por qué no tiene financiamiento? Bueno, lo que pasa es que el Conacine no tiene plata, me dice, pero ¿por qué no tiene plata? Porque los realizadores que han hecho películas y se han prestado el dinero nunca han devuelto. Como nunca han devuelto y no debe haber mecanismos para pedir ese dinero, se ha quedado ahí. Por eso el Conacine es el que antes era el Conacine, ahora es el de cine. Termina siendo, digamos, un mero instrumento administrativo. Un saludo a la bandera. Así es, que no tiene poder económico ni a veces poder de decisión. Entonces, como no tiene dinero, entonces los realizadores independientes que quieren y tienen ideas interesantes y buenas no están pudiendo acceder a financiamientos. Y eso es un tema que hay que decirlo porque es lo que está pasando. Esperemos que esta camada de gente que está saliendo profesional le dé otro aire. Eso. Otro aire distinto. Sangre, sangre, sangre nueva. Así es. Y además, muchos de ellos jóvenes, muchos con ganas de hacer cosas y hemos aprendido en la universidad a compartir, a hacer equipo, a realmente distribuir nuestras tareas. Para nosotros no es importante el director, para nosotros es importante todas las áreas del trabajo. Eso hemos aprendido y creo que de ese lado hay mucho por hacer. Entonces, yo saludo a los grandes cineastas. Cumplen y van a seguir cumpliendo un gran rol importante, pero creo que y también... Deberían dar espacio a los que están emergiendo. Y no solamente dar espacio, sino apoyar. Apoyarlos. Apoyar. Qué lindo sería que un gran cineasta diga qué lindo proyecto, a ver, yo te ayudaré a hacer. Pongo en pausa el mío, mejor entre el tuyo, que vaya adelante. Y dejen de monopolizarse. Precisamente todos estos proyectos y financiamientos. Y hay producciones lindas que ganan premios afuera y nos avisan y nos dicen mira, tal compañero ha ganado un premio, felicidades, todos aplaudimos, todo lindo. Pero no vemos el producto, no lo vemos porque ahí se quedó. Mucho apoyo en distribución, mucho apoyo en difusión es lo que hace falta, porque producir puede ser relativamente fácil hoy en día con las nuevas tecnologías, pero como te digo no solo es producir en cine, es distribuir, es distribuir. Distribución, marketing, publicidad, y es un monstruo, un monstruo grande para hacer. Y sobre todo en la parte de producción, en Bolivia hay mucha experiencia, tenemos productores excelentes que hemos tenido la suerte de que sean nuestros catedráticos, pero pareciera que estos productores solamente están trabajando para los que visibilizan como los que siempre han hecho cine, no están viendo a estos nuevos elementos a los que realmente tienen que ayudar. Esperemos que puedan desviar justamente esa mirada a los nuevos profesionales que están saliendo ahora de cine, de la OMSA y otros que están emergiendo también en otras áreas, en otras ciudades, en otros departamentos. Ahora, cambiando un poco el tema y entrando a esta cuestión de la diversidad y la inclusión, ¿cuál es la opinión de cada uno sobre este tema que se está poniendo tanto en el debate, se ha puesto incluso de moda en las producciones sobre todo de Hollywood que entran con esa película de Lightyear, un beso entre dos chicas con actores que sean gays o lesbianas, en dibujos animados o también en películas normales con actores reales. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Le está haciendo bien o le está haciendo mal a la producción audiovisual en general? Yo creo que el cine es político desde el principio. Por ejemplo, un hito en la historia del cine mundial es el nacimiento de una nación que básicamente es una oda al Ku Klux Klan y el hecho de que haya sido financiado y demás es porque hubo personas a que les interesa ese discurso, ¿no es cierto? Ya, pero después tiene su valor técnico, tiene un valor teórico en cuestión de cómo se conforman las escenas y todo eso que le sirvió a la propuesta de la Unión Soviética y todo. El cine es algo político y toda película, así sea comedia, es político, tiene un discurso político y hay que ser conscientes de eso. Y cuando cuando sacan un remake, digamos, de un personaje que era blanco y ahora es negro como la Sirenita o la Sirenita, hay que tomar en cuenta que cuando ha salido la primera vez era bajo un discurso político, un discurso racial y... Y en ese punto de Disney que tocas bien, no sé qué hace, las primeras producciones creo que hace 60, 70 años, salió una producción, no sé, del tío George que era un hombre negro que trabajaba en una finca allá en Estados Unidos en lo cual, o sea, la producción de Disney lo hacía ver como que era un esclavo que estaba al servicio de los blancos y eso era una producción que ellos estaban dando por todo, no recuerdo el nombre, de esta vez si Mavericks puedo buscar por ahí, pero de que lo han censurado, lo han sacado de todos sus portales esa película que es uno de los clásicos, clásicos que tiene Disney pero están avergonzados de haber hecho eso en aquella época, entra en eso. Es que el hecho de la censura también es algo medio tonto, o sea, es como que anulas algo que es un antecedente de racismo de esa época, es como lo que pasa un poco con nuestras calles, nuestros edificios, dices, ah, qué casa tan bonita, es un patrimonio de la ciudad de La Paz, es un cascarón vacío en información, cuando debería ver si es patrimonio, que tenga el patrimonio histórico, quiénes han construido eso y quiénes no podían entrar ahí, quiénes no podían caminar por esas aceras. Es parte de la historia, no se puede negar ni olvidar la historia. Exacto, ¿por qué es patrimonio una casa así de estilo colonial, todo con un aire francés y no es patrimonial una casa de adobe, de ladrillo en la periferia, ¿por qué no? Como antes, ¿no?, que había esta cuestión del Zio Chiquiapu que pasaba por la Montes y según tengo entendido, no sé si estoy en lo concepto, me dirán, en la parte del norte tenían que estar los cholos, pero en la parte del sur podían estar los, ¿cómo se llama? La clase acomodada, digamos. Exacto, la gente acomodada, los mestizos, la gente rica, entonces los cholos no podían pasar de este otro lado. Y el punto va que una clase social saqueaba a otra clase social y derrumbaba sus bienes y por eso esas casas que son de ladrillo no tienen tantos años como la casa de estilo de olores franceses, digamos. O sea, ese es el punto. ¿Qué cosa entendemos por patrimonio? Nos tiene que hacer pensar qué cosa estamos... O sea, porque un joven cualquiera va a caminar, ¿a qué linda casa? ¿Por qué no construyen esas casas por mi barrio? Que es una periferia, digamos, sin entender que esto es fruto de cierta explotación y de cierta enajenación de bienes y de una estructura social. O sea, tiene que haber... Tenemos que entender que estas películas que tienen una carga racial, clasista... Como la Ayer, como la nueva Sirenita y otros más ahí. Claro, o sea, tienen una carga política. Estas películas, yo en lo personal yo opino de que se incluya la comunidad LGTB es súper necesario porque... Pero no están teniendo este éxito en recaudaciones. Por ejemplo, Lightyear prácticamente fracasó en la taquilla y todo manda a ver de que la Sirenita está siguiendo el mismo paso. Recientemente decían de que... Bueno, leí ayer o anteriores que Mario Bros no tenía todos estos sesgos de inclusión, de diversidad y está haciendo un verdadero éxito a nivel mundial. O sea, la gente no está de acuerdo tanto con esto de la diversidad a los públicos al parecer, ¿no? Hay que ver la estrategia y el modo. Por ejemplo, la China morena es el fruto de un trans de Barbabella. Sí. Las Chinas Supay habían comparsas de hombres que eran Chinas Supay. O sea, ellos entraron en un momento y de una manera a hacer presencia en la cultura y actualmente es un patrimonio, ¿no? Y hay que ver también... O sea, de esa manera hay que estudiar ese tipo de intervenciones para ver cómo intervenir en esta época que, aunque es actual, es más conservadora que épocas antiguas al parecer, ¿no? Mira, pues, ¿quién lo diría eso, no? Claro. Por ejemplo, estamos en una época tan extremista, tan llena de fascismo que el hablar de religión ya es un tabú cuando en el 1920, por esa época, las... Se hablaba de religión no mucho porque en realidad ya no importaba la religión. O sea, ahora estamos en tiempos conservadores y hay que ver una estrategia mejor. Para ti, Milton. Sí, estoy de acuerdo con Richard en el tema de la forma, ¿ya? La estrategia. Sí. La idea, obviamente, no solamente es buena, sino es necesaria de incluir. Lo que... Sobre todo Hollywood nunca ha hecho, o rara vez lo hizo. En todo caso, para mí no está fallando solamente el tema. Lo que está fallando es que se está haciendo esto de manera estratégicamente mala. Hay... Se fuerzan escenas que para la gente tradicionalista y la gran parte de la gente que está acostumbrada a un tipo de cine choca. Sí. ¿No? Y eso se refleja en la taquilla. Sí. Por otro lado, se está sudepeditando, digamos, estos condicionamientos que se hacen. Dice, vas a hacer una película con este tipo de cosas. Ya, ok, lo hacemos, no es difícil, se incluye este tipo de cosas necesarias, pero pareciera que se están descuidando la historia. El guión, ¿no? El guión de la historia. ¿Cómo contar? Todo por incluir esa cuestión. La película que mencionas de Buzz Lightyear, la verdad. Sí. No le veo yo el tema de fracaso tanto en ese tema, que sí puede haber influido sobre todo en público que está acostumbrado a otra cosa, sino también en la historia. La historia está bastante descuidada en la forma que está hecha. Y no solamente eso, y en los remakes pasa, es más de siquiera su gozo todavía hacer eso, porque la gente está acostumbrada a un tipo de encasillamiento mental con cierto tipo de películas, que cuando ve, qué sé yo, una madrina de color. De color como en Pinocho, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de Pinocho, la película que ha ganado de El Toro. Del Toro, obra maestra. Hay, por ejemplo, hay una forma más inteligente de incluir ideas nuevas, ¿no? Y eso justamente es la reflexión fuerte que hace sobre la vida y la muerte. Sí, un obra maestra. Claro, entonces, empiezas a encantar de otra manera con una historia interesante sin necesidad de calcar algo que es lo que Hollywood hace. Pareciera que Hollywood está trabajando de manera casi obligada a incluir. Entonces, incluye escenas como para cumplir, descuidando absolutamente todo lo demás, ¿no? Y si hay fracasos taquilleros es por la historia, por la forma en la que está hecha la relatada del asunto, o sea, ¿a qué va? La gente quiere, personalmente yo pienso eso y cuando voy a ver una película, quiero ver un buen giro, quiero ver una parte de tensión muy interesante, sobre todo si trata de cine comercial y finalmente un desenlace, pero que te digas, wow, qué desenlace más lindo. No me lo esperaba. No me lo esperaba, entonces, y que a la vez la película en el transcurso de su desarrollo te encante por la forma en la que está hecha, qué sé yo, su arte, narrativa, su guión, una actuación, fotografía. Entonces, son elementos que suman, ¿no? Entonces, si tú no vas a lograr que estos temas de inclusión sumen, entonces, por la forma forzada en la que quieran hacerlo, tal vez no va a funcionar. Entonces, no se está haciendo de una buena manera. Sí, eso es. Se podría hacer de una mejor manera que el público no sienta tanto este shock, este golpe, ¿no? Así es, y mucho de culpa tiene, lamentablemente, Hollywood en haber llevado décadas y décadas de cine totalmente hasta racista, digamos, ¿no? Que solamente incluía al bueno blanco, al malo negro, ¿no? Los malos eran en cierta época los chinos, luego los rusos eran los malos, o los mexicanos, los latinos también ahí, ¿no? Y los buenos eran los... Desgraciados, ¿no? Entonces, ellos mismos quieren romper contra un muro que han creado. Ellos mismos han creado. Y va a ser difícil, y va a ser costoso, se empieza por algo, ¿no? Pero yo creo que el día que haya un equilibrio entre lo que realmente se quiere hacer como inclusión y además tenga una buena historia con una buena forma de relato, entonces puede funcionar. Ahora, yo creo que... Dale, para complementar. Yo creo que, así resumiendo un poco, el discurso del cine de Hollywood va más en mostrar al diferente como el enemigo, como el malo. Y un poco esto a mí me preocupa cuando se trata sobre salud mental, porque un clásico ejemplo es la persona con dos personalidades y una fue el asesino todo el tiempo, digamos así, lo más chafi que puede existir. Como la isla siniestra con DiCaprio. Claro, o Laberinto, un clásico que hay. Detalles están que este tipo de películas que hacen ver al diferente como el malo estigmatiza racialmente en nuestro medio a una persona morena y demás cuando quiere llegar a adquirir un cargo o algo así. Un estatus más elevado. Claro, se lo tacha de ignorante, salvaje, borracho, violento y muchas veces esta persona si se acerca a una persona blanca es porque la va a violar, la va a agredir y demás. Esos estereotipos que justamente decía Milton ha creado Hollywood allá con la comunidad afroamericana que prácticamente está con eso, tachados de que son unos delincuentes que te van a robar, te van a hacer algo y justamente por eso también salen todos los memes en contra de la sirenita ahora, en contra de la hada madrina de Pinocho a la hada madrina igual de color, de color, que todo eso ahora va en contra de ellos. Y si das cuenta eso nos afecta en nuestra misma sociedad. Si hay una persona que morena que se dice intelectual y demás se le va a tomar como payaso porque no corresponde tu piel viejo no corresponde al discurso que yo tengo. Ahora, el detalle y eso me preocupa por el tema racial que me parece algo muy fuerte porque parece que no nos damos cuenta que vivimos en un machismo estructural y también en un racismo estructural en el cual no nos damos cuenta con pequeñas cosas por ejemplo las publicidades es la meca del racismo en Bolivia y en todo el mundo no vas a encontrar a un moreno como el gran empresario si no es el emprendedor el del mercadito que está luchando para surgir no es el dueño de la multinacional claro porque el empresario va a ser blanco llégase de paso hasta con un buen punto mira Zuckerberg Bill Gates los grandes millonarios tecnológicos y demás todos son todos son todos son blancos claro pero una una gran parte de sus de las cabezas son de la India y no son los que están ahí no están visibilizados claro el punto va pero a mí un poco me desvío por el tema racial pero el tema de la salud mental me parece muy importante porque se estigmatiza personas que son diferentes que tienen problemas tienen una diversidad neuronal digamos neurológica y necesitan ser entendidas una persona con TID que es trastorno de identidad disociativo que es el nombre oficial de una persona que se conoce de personal múltiple que eso no existe ya se tiene que entender cuál es su naturaleza qué problemas tiene y del hecho de que estas personalidades no son el enemigo es lo que le salvó la vida como en fragmentado ¿no? ¿qué? la película fragmentado claro el hecho de que no se lo vea como algo malo sí hay he visto varios casos a mí me gusta la psicología me encanta la psicología y en las películas que veo en la que se toca trastornos mentales traumas traumas complejos se lo toma de una manera en la que el más perjudicado son estas personas son estigmatizadas y y el cine boliviano tiene que tener el cuidado de informarse más qué es una enfermedad mental sobre estos temas cuando se los aborden ¿no es cierto? claro exactamente porque son personas estigmatizadas ya de por sí y ya que el cine saque este tipo de cosas es es terrible he visto casos en los que hay personas que salen llorando por la forma en la que se los ha estigmatizado también y también porque se piensa de que se puede hacer terapia digamos como teatro terapia o demás cosas cuando uno no entiende bien el tema el tema ha sido mal mal desarrollado mal explicado exactamente ahora un par de consultas antes de ya ir al final del programa una es este ustedes se animarían a hacer ese tipo de películas que que son de clasificación no sé si es de 15 no sé que rc o sea que son para mayores de 18 de 20 años en la cual o sea tiene escenas de desnudos fuertes ¿no? el lenguaje lenguaje fuerte consumo de drogas y demás o es algo que todavía acá en la sociedad no no sería muy bien visto mira es bien interesante lo que dices ¿no? ya hubo una experiencia y Richard también yo creo que ha sido testigo en segundo semestre cuando presentamos trabajos finales justamente para la materia de Marcos Loaiza hubo una un cortometraje de unos compañeros que hicieron una película erótica tipo 50 hombres de Grey más o menos sí no era en historia digamos que no era no era una historia tan desarrollada sí pero sí trataron de con mucho esfuerzo de lograr una ambientación una ambientación de un motel así con un hombre que estaba con dos mujeres semidesnudos un homénage a trois claro y mostrando tomas realmente de detalles sí tratando de no pasar digamos el límite de lo que se llama erótico pornográfico sí fue un buen resultado la verdad nos ha sorprendido bastante fue un lindo trabajo en el sentido sobre todo más artístico porque como te digo desde el punto de vista de la historia creo que no tenía historia o era muy muy sencilla pero ahí nos hemos dado cuenta que no hay límites para nosotros se puede se puede se puede hacer y es un recurso que se puede utilizar siempre y cuando sea bien utilizado es decir el cine el cine te da esas posibilidades y lo que hemos aprendido en todos estos años es que es muy distinto hacer cine que una telenovela la telenovela es fácil porque tú puedes poner una cámara y las dos personas hablan le haces un plano contra plano y se acabó con una buena iluminación un poco de suspenso y ya claro pero el cine es otra cosa el cine el montaje relata la imagen relata la luz relata entonces tú puedes mostrar otra cosa y yo creo que sí se puede hacer personalmente nunca me puse ese proyecto personal de hacer eso pero yo creo que ese es el parámetro para trabajar este tipo de cosas trabajar de manera mucho más artística y hay experiencias en Bolivia incluso se metieron de elefantes creo que tienen una escena igual sí claro hay escenas icónicas en los hermanos Cartagena por ejemplo en zona sur también en zona sur con mayor razón la ballena rosada para qué decir con nace la ballena rosada exacto pero son experiencias que que hay que todavía seguir desarrollando seguir trabajando tú Richard yo creo que el tema entrarías a ese mundo o no yo creo que sí pero tendría que estudiarlo muy bien en este punto el tema de la pornografía es un tema de poder es el someter a la mujer y es el hecho de mostrar este sometimiento entonces en lo que en lo que habla en lo que habla Milton hubo en realidad no hubo solo uno hubo varios de hecho yo recuerdo mucho uno un en blanco y negro que lo hizo una compañera una compañera la la directora y no era tanto una eran siluetas lo que mostraba y allí veo pues la delicadeza la sensación del cuerpo que tiene una directora mujer a diferencia de lo que tiene lo que mostraron los compañeros que eran varones con respecto al cuerpo de la mujer al cuerpo del hombre al contacto dos visiones totalmente distinto el ritmo totalmente diferente y es que el tema aquí hay que ver el cuerpo de la mujer cómo se lo ha tomado en el arte cómo lo tomamos en la pintura en el teatro en el cine es esta ninfa es algo más real quién es que habla en el cuerpo qué cosa muestras muestras estas esferas que siempre aparecen o muestras otras cosas por ejemplo hay una película que me encanta que se llama es de Hiroshima Hiroshima Munamu que es a través del desnudo del contacto físico entre una persona de Hiroshima y una francesa en la cual mientras le va acariciando ella le va diciendo yo he visto los muertos de la bomba de Hiroshima y el otro le dice no, no has visto nada y empieza va esa cuestión de qué cosa es lo que se puede mostrar y qué cosa no ¿puedes realmente mostrar el dolor de Hiroshima? y todo eso a través de estos desnudos que hay y luego están las fotografías imágenes estas imágenes estas fotos realmente muestran el dolor de Hiroshima realmente o sea ahora ahora si nos vamos al tema de lo erótico ¿qué cosa estamos mostrando? ¿esto realmente es lo erótico? ¿o es lo que hemos aprendido? es el simulacro del simulacro o sea una persona ve besar a alguien en una película y luego quiere interpretar este beso y luego alguien escribe sobre este beso es el simulacro del simulacro del simulacro ¿cuál es el beso? realmente o sea porque vamos a pensar ¿qué realmente es un beso? ¿qué realmente es esto del encuentro? como decía Lacan realmente cosas para reflexionar bastante todos estos temas ahí ahora una última consulta para cada uno pero para ti Milton para ti Milton en todos tus años de casera como periodista como artista teatral para ti ¿qué es la vida? ¿qué es perdón? ¿qué es la vida para ti? la vida mira después de todo lo que ha pasado lo que uno pasa porque cada vida cada persona es un mundo para mí la vida desde un principio siempre es un desafío y es un desafío no solamente en si vas a lograr o no tus metas sino qué metas vas a tener y a partir de ello cada día es un cada día es una cosa nueva que enfrentar y no me refiero a cosas grandes pueden ser cosas cotidianas y a mí me ha sucedido mucho yo he tenido yo he enfrentado mucho por ejemplo el tema de desempleo por ejemplo en el cual uno está obligado a convertirse en un trabajador independiente y a ver qué pasa y qué viene y qué no viene es un existidumbre jodida claro más aún si tienes familia pero que te ayuda a madurar y a no decaer yo por ejemplo ¿por qué me he animado a estudiar cine? justamente fue el 2017 que me quedé sin trabajo entonces estaba busco trabajo no busco trabajo qué hago y ya sale la convocatoria de cine es algo que siempre quería hacer siempre me ha gustado y por la experiencia que he tenido de trabajar con ONGs en las cuales nosotros contratábamos a gente que hacía documentales y les pagábamos muy bien a los documentalistas pero resulta que el producto no tenía la calidad que queríamos entonces yo dije yo quiero aprender a hacer documental en Bolivia realmente uno que sea además de estilo cinematográfico yo creo que esta va a ser mi oportunidad entonces me puse a la aventura de estudiar y yo le agradezco mucho por ejemplo a mi familia mi familia me ha apoyado mucho porque son años de estudio que el trabajo ha venido y ahí va entonces como conclusión de ello yo digo que la vida siempre es un desafío diario además y va a seguir siendo o sea el hecho mismo de haber acabado una carrera es una alegría para nosotros pero ahora que viene entonces muchos sabemos y muchos nos han dicho los mismos catedráticos que de cine no se vive o sea muchos hacen muchos cineastas en Bolivia que se dedican a la publicidad se dedican a documentales institucionales porque son los que dan dinero y dinero digamos casi a corto plazo y que con lo que les resta de tiempo más las ideas que siempre han tenido de soñadores hacen una película y buscan financiamiento y esa es la realidad entonces no creamos que ya salieron los licenciados de cine ahora veremos un montón de películas de ellos ese sería nuestro sueño pero en realidad las condiciones son distintas como anécdota te doy nos han dicho de todo en este tiempo nos hemos vuelto pseudo famosos gracias a los medios de comunicación y las redes sociales tres así licenciados si bien si bien el 90% aquí nos agradecemos nos han felicitado y nos han dicho que bien chicos que bien por el programa por la musa también hay gente que nos ha dado palo no sé por qué razón ¿para qué? si no hay mercado acá en Bolivia ¿para qué estudian eso? te ponen y dicen un nuevo ¿para qué tanto show? es un nuevo taxista dicen ¡qué jodidos! y que viejos que viejos que no sé qué o sea yo claro yo lo tomo las redes son así pero lo tomo de buen humor y tienes razón en muchos casos a veces con lo que tenemos con lo que tenemos en las manos como aprendido entonces la forma inteligente que lo usas dice mucho de ti entonces ese es un buen punto que dijiste la forma inteligente que usas aquello que has aprendido sí y además con la pasión con la que lo haces estamos cansados ya de decir que realmente le pasión pero es verdad si te apasiona lo haces el dinero los réditos económicos tal vez vienen después o vienen juntos pero nunca hagamos algo pensando en la plata que es lo que creo hace Hollywood sí y claro pensemos en lo que queremos contar porque yo creo que en estos cuatro años hemos aprendido a contar historias y cómo contarlas y creo que eso es lo más importante y yo estoy feliz por los jóvenes que están saliendo los de 100 bachilleres que entraron al programa son gente muy creativa increíble la manera como su cabeza crea historias hay talento en la generación Z en el tema claro en el tema de creación nosotros dependíamos personalmente yo no sé tú Richard pero yo dependía mucho de ya así hay que hacer un trabajo práctico y ahora qué que relatamos perdidos pero los chicos se van a decir qué tal si hacemos estas ideas locas pero eso así funciona el cine y así funciona y creo que hay que empezar a generar creatividad eso es la vida para mí querido Donito Richard tú para ti qué es la vida para mí la vida es una aventura corta yo soy ateo ya te lo dije y yo pienso yo pienso que esta es la única vida que voy a tener de aquí a un no crees en las de carne no 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 de aquí de aquí un par de años yo voy o sea metafóricamente voy a acabar voy a ser un cadáver más entre tantos junto a los perros las hormigas y cualquier cosa que se vaya a morir entonces entonces yo pienso de que como es una aventura corta cada vez que estoy envejeciendo me doy cuenta que tener miedo es una estupidez es una tontería uno tiene que aventurarse a cosas y si te equivocas mucho mejor los errores te hacen salir del guión yo no pensaba estudiar cine he cometido varios errores y en eso me he obsesionado por cosas y en esas obsesiones estaba el cine y yo wow porque antes yo digamos por ejemplo cuando estaba estudiando artes nada de computadoras nada de nada todo es mi lápiz y mi papel y al diablo todo así pero esto tengo que aprender a hacer computadoras y luego estoy editando mi documental y todo ha sido un cúmulo de errores que me han cambiado el guión digamos me encanta el arte me encanta el dibujo el cine es algo que recientemente he llegado a amar y la verdad lo que me gusta del cine es que es filoso y puede herir y puede cortar muchos tabúes muchas taras que hay en nuestra sociedad y sinceramente la vida es tan corta como para que sigan habiendo esas taras que el que yo ponga mi granito de arena para incomodar me parece interesante la posibilidad de incomodar como esto de apostatar ¿no? claro y tengo muchos más ahí está tengo armamento para tengo armamento para rato ahí está viene con el arma cargada entonces bueno muchas gracias Milton Richard por haber aceptado la invitación de Lupicas por haber compartido sus experiencias sus historias anécdotas con nosotros muchas gracias a los seguidores acá que han estado con nosotros gracias realmente los agradecimos somos nosotros personalmente yo gracias y cualquier rato pues vamos a estarte contando nuestras nuevas aventuras como profesionales en cine no solamente es filmar hay mucho por hacer una nueva producción esas dos una que ya estás produciéndola y otra que está en puertas en el proyecto así es pero además hay mucho que hacer en cine hay mucho que investigar Bolivia es un país muy rico en temas cinematográficos y no se no se lo ha estudiado mucho son pocos la bibliografía que existe creo que estamos capacitados como para hacer eso y simplemente invitar a la gente que quiera soñar que le encante relatar historias se anime por la vamosa es una buena opción como dice Richard es una opción al alcance de todos y que hoy en día creo que se está consolidando mucho mejor está mucho mejor que hace cuatro años atrás y lo que nosotros podamos aportar y estamos disponibles yo creo que en las redes están nuestros nuestros nombres nuestras redes sociales lo único que queremos es apoyar a todos y si tienen alguna duda alguna inquietud respecto a este programa estamos dispuestos a cooperar y a saldar todas ¿hay algunas redes sociales en las cuales nos pueden seguir? bueno yo estoy las producciones que tienen las actividades que tienen personalmente ahora estoy nomás con mi red de facebook que es la que más manejo con mi nombre me ubican sin problema tengo dos cuentas a cualquiera de los dos me escriben y vamos a estar compartiendo experiencias siempre perfecto tú Richard bueno agradecerte por la invitación y bueno lo que se viene son cosas grandes hay mucho talento en la carrera hay críticos de cine que estoy viendo que van a tener una mirada muy profunda del cine y lo que me gusta de la academia que se inaugura con la UMSA es el hecho de que va a haber una reflexión más profunda de lo que es hacer cine de lo que es el cine y espero que esto ayude a tener una visión más crítica de nosotros mismos y del arte en sí y me ilusiona mucho esta posibilidad porque veo mucha gente muy talentosa y bueno se vienen muchas cosas y si quieren encontrarme estoy para hacer tus actividades todo claro Art Richard Sánchez en Facebook y como Richard Arte o sea D y Arte en TikTok donde voy a empezar a hacer transmisiones vamos a hablar de cine vamos a hablar de dibujo voy a estar dibujando por ahí nada más suscríbanse para que pueda hacer live sí eso síguenlos suscríbanse a sus redes sociales de Milton y de Richard y también a las redes sociales de Lupicas Podcast en YouTube no se olviden de suscribirse seguirnos en nuestras redes sociales también estamos en Facebook en TikTok en Instagram estamos activando también el Twitter entonces síganos en nuestras redes sociales también muchas gracias de nuevo muchas gracias a la audiencia que nos ha estado viendo hoy y con nosotros será hasta la próxima semana en un nuevo episodio de Lupicas Podcast chau chau y buenas noches ¡Gracias!